Agua, vamos a actuar como yo te doy la bienvenida nueva vez, para dar un poquito de contexto a quienes escuchen el episodio, teníamos cerca de 40 minutos ya dentro del episodio y hubo un tema eléctrico, se apagó todo, perdimos el material y estamos aquí reiniciando la grabación, eso no es culpa de quienes están escuchando eso, o sea que nosotros tenemos que hacer que se sienta como que nuestra primera vez, así que hermano, gracias por venir nuevamente. Gracias a mí por invitarnos. Así como te dije ahorita, te vuelvo y te lo repito, esta relación entre TV Agua y Samilla Yura es una relación que mucha gente no entiende, no entiende cuáles son los puntos que tenemos en común. Yo disfruto bastante nuestra amistad pero también las colaboraciones que nosotros hemos hecho, porque yo disfruto mucho conversar contigo sobre estos temas y aunque mi dominio de la historia no le da ni por los tobillos a los que tú dominas. Yo sí soy un buen escucha y a mí me gustan las entrevistas que yo te hago. No solo un buen escucha, tú eres un buen conversador. Sí, pero eso es parte de ese buen conversador. Ah bueno. No, porque hay gente conversadora, hay gente que habla mucho, pero el problema a veces de la gente que habla mucho es que no escucha. Entonces, yo no sé si a ti te pasa, pero no hay una manera que yo deteste más, que escucha un podcast en donde el invitado está desarrollando algo súper interesante y el host del podcast lo interrumpe. Yo he pecado de eso. Para agregarle cosas que no le dan, para interrumpir cosas que no le dan ningún tipo de valor adicional a la conversación y muchas veces incluso para romper el ritmo que llevaba el invitado desarrollando un tema. Ah ok, entonces no. Entonces, eso es algo como que yo tengo muy, estoy muy consciente de eso. Trato cada vez de ser, de ir desarrollando más esa habilidad de entrevistar y yo creo que lo que yo puedo hacer bien cuando me siento a hablar contigo de historia es sacarte la información, saber, llevarte al terreno, saber qué preguntas hacerte. Yo soy un medio para que la gente conozca lo que está dentro de esa cabeza tuya que tiene tantas vainas que no deja de sorprender. Fami, ¿de qué tú quieres hablar hoy? Oh, yo quiero hablar de todo lo que tiene que ver con la lucha de la independencia. Conmemorando que este episodio va a salir el lunes 26 de febrero. O sea, cae en la semana de la independencia. Creo que es un buen momento para nosotros visitar eso y va muy, y realmente lo que despertó mi interés en desarrollar el tema es las publicaciones que tú hiciste durante el mes de enero de Duarte. Entonces, tú eres un gran conocedor de la figura de Duarte y también de esos, como de todos esos detalles que no son de dominio popular, de la independencia, de toda la lucha que vinieron posterior al 27 de febrero. Así que, ¿vamos hoy a desarrollar eso? Sí, esa es la idea. Yo espero que tú no tengas ninguna prisa porque ya este cigarro está por mitad. Yo no descarto prender otro. Yo tampoco descarto prender otro contigo. Realmente lo disfruto del cigarro. Y hoy es viernes, ¿qué más vamos a hacer? Después de esto tengo una reunión con la productora de mi podcast. Dime tu podcast, ¿cómo va? Bueno, mira, mi podcast va bien. Tengo dos mil cuarenta suscriptores en YouTube. ¿Y en Spotify cuánto tienes? No sé cómo se busca los... Tú lo puedes ver en Podcaster. Te dice cuántos suscriptores. Sí, yo tengo Spotify por Podcaster. Lo que no me he fijado bien, lo que yo me he fijado en los views. Pero los views no. Las reproducciones por episodios. Las reproducciones por episodios, yo estoy en 500. Está bueno. Para mí está bien. Solo van 21 episodios. El último fue con mi papá. Lo titulé Papá Cuéntame Otra Vez. Mi papá conoce mucho. Mi papá ha vivido mucho. Y qué te digo. Mi papá quería ser historiador. Mi papá le encanta mucho la historia. Pero mi papá viene de una familia muy pobre. Y mi papá tuvo que trabajar desde... Mira, viene de una familia campesina. De Moca y Santiago. Fue de ese gran éxodo. Fue producto de ese gran éxodo en los 60 del campo a la ciudad. Y mi papá tuvo que trabajar desde los 13 a 14 años. Y no paró. Hasta que se pensionó. Del Banco Central. Y qué pasó. Mi papá sí quería ser historiador. A mi papá le interesaba la historia. Pero mi papá tenía que chambear. Mi papá tenía que buscar el moro. Y mi papá no podía dedicarle todo el tiempo que él quería. A ese tipo de cosas. Y bueno. Gracias a que él trabajó mucho. Yo tengo el tiempo. No es que soy un vago. Pero gracias a que él trabajó mucho. Yo... Y el dinero que él invirtió en mi educación. Pues... He podido cultivarme. Y se lo agradezco mucho a eso. Ojalá que él escuche esto. Sí, seguro que lo voy a escuchar. Él le escucha toda la vaina donde yo... El tipo le brillan los ojos cuando... Cuando ve de que a su hijo en radio. Bueno, pues... Don Julio. Aquí está su... Su... Haremos por el término. Su primogenito. Aquí está su primogenito. Haciéndole justicia a su pasión. Agua. ¿Verdad? Independencia. Perdón. ¿Qué tú vas a decir? No, no. Para que vayamos entrando en materia con la independencia. Pero si tenemos que verlo. Yo... Exacto. Yo quiero que empecemos por lo que da origen a la lucha independentista que es la figura de Duarte. Vámonos más para atrás. Ok, más para atrás. El origen de nuestros problemas. El descuido de España y las devastaciones de Osorio. Mira. Las devastaciones de Osorio fue un hecho lamentable en la época colonial. Y es que nosotros estábamos comerciando con quien nos dé la gana. Nuestra naturaleza como ser humano es relacionarnos y comerciar e intercambiar con quien nos dé la gana sobre lo que nos dé la gana. Entonces, los extranjeros, holandeses, franceses, ingleses, estaban negociando con nosotros. Pero para los españoles, para la autoridad española, eso es contrabando. Hoy en día yo no lo veo así. Yo lo veo como comercio. Simplemente. Algo así es que la excusa de los españoles era que en la parte norte, desde Puerto Plata, Montecristi, había bíblias evangélicas. Y estábamos contrabandeando. La cosa es que Osorio se le mandó a poner régimen ahí. Como que, mira, vete a gobernar para allá. La cosa es que Osorio no quería gobernar en todos esos territorios porque quedaba muy lejos. Y el muy vago prefirió destruir todas esas ciudades. Destruyó cuatro ciudades principales. Que fue Dayaguana, Valleja, Montecristi y Puerto Plata. Y le destruyó el ganado y las casas a todas esas personas. Y los movió forzosamente a lo que hoy se conoce como Monte Plata y Bayaguana. Pueden mezclar los nombres de la ciudad destruida. ¿En qué siglo fue eso? En 1606, bueno, en 1605. 1605, 1606. ¿Qué pasó? La parte oeste quedó abandonada y eso fue poblado por franceses, holandeses y toda esa gente. Al final, la corona tuvo que reconocer años después la presencia francesa. Y luego, pues, cederle esa parte. La cosa es que la corona perdió tanto que perdió la isla entera. O sea, que lo que da origen a compartir la isla con Haití son las devastaciones de Osorio. Gracias, Osorio. Tenemos Haití al lado y lo que se llama centralización estatal. Que es un mal que hasta nuestros días lo estamos pagando. O sea, ¿qué necesidad hay de que una persona que vive en Puerto Plata, por ejemplo, hoy día, tenga que venir a la capital a hacer un trámite? Cada quien debería poder hacer su trámite de impuestos, su trámite de pasaporte. De su provincia. De su provincia. O en una provincia en común, que, por ejemplo, el portopladeño no tenga que ir a la capital, tenga, por lo menos, ir a Santiago. Mínimo. Que el Vanilejo tenga que ir, por ejemplo, a Asua. Mínimo. Claro, y que el de Barahona también vaya a Asua. Vaya a Asua. Lo ideal, ideal, es que el baronero lo haga en Barahona. Pero, esto es por parte, ¿verdad? Ajá. La cosa es que, al perder la isla completa, la isla pasa a dominio francés. Pero ya para el siglo XIX, 1810, se da lo que es la Reconquista. Que es el primer movimiento reaccionario que se da en la isla. Que mientras todos los de Hispanoamérica, todos estaban emancipando. De hecho, los de Estados Unidos ya estaban emancipados. Haití había alcanzado su independencia. Nosotros estamos buscando volver a España. Mira qué cosa. Juan Sánchez Ramírez, héroe de ese hecho, no veía viable. Y él se sentía español. Muchos también tenían ese sentimiento. Y, bueno, para nosotros, por lo visto, los dominicanos. Que sí nos llamamos dominicanos. Pero no como concepto de Estado-Nación. Sino como un gentilicio para distinguirnos a nosotros. Los de la isla de Santo Domingo. Así como el canario... O sea, el canario es español. Pero es de islas canarias. Se identifican como tal. Igual que el andaluz, se hace llamar andaluz. Nosotros, los españoles de Santo Domingo, nos llamamos dominicanos. Y el primer registro de eso es de la regal cédula de 1621. O sea, que se viene usando desde antes. Y viene el dominicano de la orden de Santo Domingo de Guzmán. Los perros del señor. Dominis Canos. Si tú ves todas las fotos de Santo Domingo de Guzmán, el santo. Hay un perrito con una antorcha. Y ese mismo perrito con la antorcha está en el logo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Guzmán. Un perrito con una antorcha. Sí, un perrito con una antorcha. En la boca. Tú ves el logo de la guzmán, hay un perrito con... En la parte inferior, hay un perrito con una antorcha. Yo creo que no viste ese perrito. No, ahora tú lo vas a ver. Ahora cuando tú ves el logo de la guzmán, tú lo vas a ver, déjame el logo de la guzmán. Oh, bueno, ahí el perrito. ¿Y cuál era el significado detrás de eso? Una especie de servidumbre. No, no soy muy diestro en teología. A pesar de que no soy ateo, pero no soy muy diestro. Yo creo que eso se le acabo acá. Yo creo que eso se le acabo acá. Claro, ayúdate ahí. Gracias. Yo sé, podemos definirlo como una especie de servidumbre a Dios. Y es los perros del Señor. Lo que te quiero dejar dicho, Javier, es que la cultura dominicana y nuestro gentilicio va desde mucho antes de que se concibiera esto como Estado-Nación. Bien, una vez dicho esto, conseguimos la reconquista, volvemos a España y hay un periodo de unos 10 años que se llama España-boba. Que para mí, todo el tiempo que tuvo España aquí, fue España-boba. Porque se habla de un, de, por la reconquista, de una especie de abandono hacia nosotros. Pero ese abandono siempre tuvo, siempre tuvo. O sea, aquí no se producía mucho. Y la miseria era tal que aquí dependíamos del situado. El situado era un barco que llegaba anual con bienes. Y de hecho, muchas personas comprometían como dinero. Y esto vale, por tanto, cuando llegue el situado. Y tú podías canjearlo. A ese nivel de miseria era que estábamos. Y si el situado naufragaba la matica, tiene que esperar que llegue el otro. Y eso se debe a que a medida que fueron colonizando otras tierras, vieron más potencia a la otra tierra y le dieron banda. Sí, exactamente. Todo el mundo estaba enfocado, los colonizadores, los españoles, estaban enfocados más en el virreinato de Nueva España y en el virreinato de Perú. Esto fue como un brote tipo. De lo que era colonización española. La gente no... Algunos hispanistas le gustan que yo use el término colonización. Porque ese... Porque el mismo Juan Bosch dice que aquí España no tenía colonias, tenía provincias. Y todo lo que estábamos aquí, éramos ciudadanos españoles. La cosa es que una cosa era lo que estaba en papel y otra cosa era lo que estaba pasando en los territorios del Imperio Español. Una cosa era lo que decía el rey del continente, como leía para proteger a los indios y toda esa vaina. Al final se hacía lo que los gobernadores le daban la gana. Acataban lo que le daban la gana. Al final no había forma de fiscalizar por lo menos todo, todo este terreno. Todo el terreno tan grande que tenía España. Prácticamente casi América entera. Incluyendo en ese tiempo hasta Texas. Ellos perdieron Texas después. Y perdieron California. De los ingleses, ¿verdad? No, de los gringos. Ah, de los mismos ya norteamericanos. Sí, de los mismos norteamericanos. Hasta no hace mucho, Texas era parte de México. Sí, yo estoy hablando de los españoles. Ah, perdón, de los españoles. Pero los españoles no perdieron Texas. Los mexicanos sí perdieron. Ah, sí, sí, claro. Sí, toda esa zona de Texas, de California, todo eso era de México, claro. Y fueron, lo fueron perdiendo. ¿Sabe qué era la política expansionista? De los gringos. Los gringos fueron, los gringos desde que se independizaron del rey. Su deseo era expandirse. Y todo ese sur de los Estados Unidos eran tierra de nadie. Y literalmente, todo el que estaba buscando una mejor vida, lo que hacía era emigrar hacia el sur. Y donde llegara, que la tierra no la reclamaba a nadie, pues se convirtió en su tierra. Y entonces ahí entraba en la lucha con los indios, que estaban ahí antes que todito ellos. Y ya eso es otra historia, que no sé qué es. Eso es otra historia que no compete en esta conversación. Los Comanches y toda esa vaina. Saco de trigo. Y fue un genocidio. Los gringos cometieron un genocidio con esa gente. O sea, que están muy pocos. Estamos hablando de que hoy día los descendientes de esas personas son blancos. Son blancos y negros. Eso es Jimmy. Y el mismo Jimmy Hendrix, por ejemplo, su mamá era Amerindia, era nativoamericana. Y su papá era negro. Ahora tú lo que encuentras es un saco de gente blanca, gente negra. Soy 3% Cherokee. Y alguna reserva indígena. Sí, en la reserva todavía queda. Pero es algo muy minoritario. Pero bueno, volviendo para acá, para esta islita, que está muy lejos de Los Comanches. Me perdí, disculpa. Estábamos hablando de la España Boba. Estábamos hablando de la España Boba, exactamente. Y ese año después, entonces, Núñez de Cáceres, que comentamos en una conversación que tuvo un material que se quedó siendo duro. Él dice, ok, vamos a independizarnos. Y él hace lo correcto. Derrotó al capitán de Santo Domingo. No cumplió el compromiso con los negros. Entonces, muchos de los que estaban aquí no confían en eso. Y dio cabida a que vinieran los haitianos para acá. Gente como Pablo Váez, una rata. Padre de Buenaventura Váez, otra rata. Ese apellido no puede ver cuarto. ¿No puede ver cuarto? El apellido Váez no puede ver cuarto. O sea, a través de la historia que yo he visto, no, ese apellido no puede ver cuarto. O sea, siempre surge alguna generación de esa familia que... Que tiene un lío con la rama. Pero eso es... Perdón. No generalice que hay muchos Váez serios por ahí. No, no hay muchos Váez serios. No, no, que ya los Váez, imagínate. Ya es muy difícil distinguir cuáles son los Váez de esa rama. Hay muchos Váez. Bueno, específicamente los hijos de Pablo Váez. Ratas. Las ratas de Pablo Váez abrió vaso entero. Le abrió vaso de par en par a los haitianos para que vengan. Vengan para que esto es suyo. Entre en todo coño. Y tú ves que sin oposición, Boyer llega a Santo Domingo. Y obviamente Pablo Váez lo que estaba era buscando su carguito. Que también tenía su carguito con los españoles. Tipo un... 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 Pero nada. Llega Boyer para evitar un derramamiento de sangre. Llega a hacer entrega. No, sin antes dar un discurso que se salvó el pellejo porque Boyer no sabía español. Para la buena fortuna de nuestro querido Núñez de Cáceres. Y bueno, comienza algo llamado dominación haitiana que duró 22 años. Ahora bien, entre todo ese proceso, nació un muchacho en 1813 llamado Juan Pablo Duarte. Hijo de un español y una criolla, descendiente de españoles. Juan José Duarte y Manuela Díez. Duarte se crió en el barrio de Santa Bárbara. Un barrio malísimo. A pesar de que Duarte tenía dinero. Exacto. Era una familia muy pudiente. Era una familia muy pudiente, pero donde vivían. Ya sea porque el papá tenía su negocio. Era almacén. En las antiguas atarazanas reales. Las atarazanas eran... Talleres de barcos. Y para ese momento no funcionaban así. No funcionaban como eso. Era el almacén del papá de Duarte. Que era como un supermercado. Era como tener un supermercado. Bien. El tipo que tenía cualquier almacén cualquiera. Le iba muy bien. Muy nítido. La cosa es que Duarte... Los españoles siempre dueños de supermercados. Y culo. No cojan eso. Y los vanilejos dueños de colmados. No, pero eso... Eso... La cultura del comercio se transmite generación a generación. No, pero yo no te estoy... Es totalmente cierto. Si tú analizas todos los supermercados grandes de este país. Son de españoles. Será... Yo podría investigar eso. ¿Será que tienen... ¿Será que tienen facilidad de conocer muy bien ese tipo de negocio? Así como los vanilejos conocen colmados. Por fóndate un ejemplo. Yo creo que son cosas heredadas. O sea, cuando... Cuando muchos de los españoles que emigraron aquí en los años... En la década de los 40, 50, que se dedicaron al comercio. Empezaron así pequeños y fueron creciendo. Bueno, el supermercado nacional era un colmado. Cierto. Cierto. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico. Y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras. Tráelo por Domex. Y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Yo no quería mencionar el nombre de él. Bueno, ellos no me patrocinan ninguno. Ojalá que se antojen ahora, que le dimos su payola. Pero al final, tú sabes, lo... ¿Tú recuerdas el Asturias? Claro. Sí, sí, todo. Mira, La Sirena, El Bravo, Almacen Unido, todos son... ¿Unido también es de español? Sí. Tiene sentido. La cosa es que Juan José Duarte, ya sea porque era práctico para él, ir a su negocio, ir a su casa, él tenía su casa en el mismo Santa Bárbara. La cosa es que no toda la casa de Santa Bárbara era como la casa de los Duartes. Y es curioso, el vecino de los Duartes era Nicolás Ureña de Mendoza. Padre de Salomé Ureña. Abuelo de Pedro Enrique Ureña. Era muy buen abogado. Es una familia muy culta. Y hasta en otros días ha mantenido como esa persecución de la intelectualidad. Los Enrique Ureña, ni todos sus descendientes, muchos no lo persiguen porque no es verdad que todos van a perseguir la intelectualidad, pero hoy día he conocido varios descendientes de ellos y son lumbreras. La cosa es que Duarte se escribió en Santa Bárbara, leía mucho, era un muchacho inquieto, era lo que podríamos llamar GIFT. Tenía, era muy, muy, muy precoz. A veces cuando cumplió 13, 14 años comenzó a fijarse la mujer de Santa Bárbara. Santa Bárbara era como un gran puticlub. Yo pregunté qué calificativo podríamos poner a la mujer de Santa Bárbara y me explicaron que, me dijo un famoso antropólogo, que yo podría usar cualquier calificativo menos mujeres series. Bueno, tú le llamaste a una publicación, los cueros de Santa Bárbara. Los cueros de Santa Bárbara, si hay un episodio donde le puse los cueros de Santa Bárbara. Yo en verdad lo que, yo hice clickbait. Porque no hablamos tanto de los cueros de Santa Bárbara. Pero, ya que hablamos también una buena parte de los cueros de Santa Bárbara, a ponerle así. Y qué buen tío. Me causó muchos problemas. ¿Por qué? Bueno, luego yo te voy a decir aquí, que era que a Duarte le gustaban los cueros. Yo lo dije en mi podcast y lo dije en otros foros. De hecho, lo de Duarte y los cueros, yo lo vengo diciendo desde hace par de años. Yo tengo casi cuatro años en esto. De divulgar historia. Y siempre lo he dicho. Y todo el que conoce lo que podríamos llamar el Lord de Tedesago, sabe que a Duarte yo lo desmenuzo así. ¿Qué pasa? Cuando yo hago el podcast, entonces el podcast llega a otro tipo de público. Se divulga de otra manera. Y yo tuve una atención, una atención que a mí no me gustó. Y es que el grupo de nacionalistas se quillaron. Porque yo dije que el Patricio era cuerero. Y en efecto, lo era. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Tú puedes ser independentista, padre de la patria y cuerero. Yo no sé por qué la gente idealiza de una manera tal a la figura. Como que de repente son seres perfectos. Es la idea. No, él no era un ser perfecto. Y el hecho de que le gustaran a las mujeres tampoco le quita ni un ching su mérito. Y ni siquiera su valor. Porque yo creo que más hay tigres mujeriegos que son muy destacados en sus áreas. Si tú le preguntas. Stephen Hawking con tu y la tuyición. Stephen Hawking con tu y la tuyición. Eso no le impidió a él mujeriedad. Quedó parado feo. Digo, no, parado no. Parado no era. Parado no era palabra. Quedó. Quedó embarrado. Él lo pusieron en una conferencia. Se puso a hacer chistes del mismo. Y es como que, bueno, esto no es exactamente stand-up comedy. Pero, es verdad. Sí, es genial. Te voy a mandar el video. El tipo hace un chiste genial. El chiste es que es un genio. Y es jodiendose del mismo. Que él hace una analogía de la erección que él tiene con los poparats. ¿Con los? Pop-a-pats. La cosa es que surgió una tensión que a mí no me gustó. Yo duré una semana sin dormir. Es verdad. ¿Por eso? Y luego, porque me tenían asediado. O sea, mi mamá estaba preocupada. Mi mamá estaba mala. Mi mamá estaba julio. Por Dios. Tumba eso. Mira, ese problema que tú te estás buscando. Oye, la fiscalía me están diciendo. Que tú, yo qué sé yo qué. Y yo a la fiscalía que tiendan a lo suyo. Ah, pero mira. Le voy a poner este episodio. Lo coro de Santa Bárbara. Si yo le dije a mamá, la gente la fiscalía que tiendan a lo suyo. Mi papá, mi papá estaba emocionado. Mi papá. Sí. Noche para atrás. Di lo que tú quieras. Mi papá quería ver el mundo arder. Mi mamá quería que yo me tranquilizara. Son personalidades diferentes. La cosa es que. Pues eso catapultó el podcast. Y fue realmente diciendo la verdad. Era un modo muchacho que tratamos la historia como si fuera un chisme de patria. ¿Cómo se llama Edwin? Edwin. A mí me gustaría traerlo a la tertulia. Ah, claro que sí. Yo te lo pongo en contacto, no hay problema. Sí. O pueden venir los dos juntos también. Y desarrollamos algo. Yo creo que Edwin ya. Edwin está listo ya para un podcast el son. Porque Edwin es un tipo bajo perfil. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero a medida que hemos ido divulgando historias. Edwin está viendo que la gente lee, que la gente atiende, que a la gente le interesa. Y yo, Edwin, no te quedes tus anotaciones para ti solo. Vamos a divulgar. Y a Edwin le ha encantado. Edwin se creó su propia página de internet. Sí, yo lo sigo. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es demasiado importante. Porque la forma que tú ha encontrado de crear contenido y de edificar de la historia. Es un vehículo que es demasiado digerible. Y hace que personas que no se interesan por temas históricos porque les resultan aburridos. Pues tú se lo tramitas. Y esa forma de aplatanar la historia. De hacerlo ver como que un chisme de patio. Literalmente la historia es chisme. Eso es chisme. La historia es chisme. Chisme es lo suficientemente viejo para tú ponerlo en un libro. Correcto. Eso es. Eso. Entonces seguimos con Duarte. Duarte, por ese asunto de Santa Bárbara y los cueros. Sus padres temieron que pasara un mal suceso. Y ese mal suceso es que preñaron a mujeres de esas. Nosotros somos gente de Alcurnia. Nosotros somos gente de Herancio Aboreno. Y enviaron a Duarte a Cataluña. Y a su amigo Felimaría Ruiz. Que eran el dúo de los cueros. Los mandaron para el campo. La cosa es que el error de cálculo de su papá fue que él mandó a su hijo a Cataluña. Y ahí su hijo aprendió el liberalismo clásico. Iba a ir al catalán. El nacionalismo catalán. Y volvió aquí un revolucionario. Vuelve 10 años después. Saludos papi. Si ya me calme con la mujer. Ahora yo quiero tumbar el gobierno. Punto. Imagínate la poca tranquilidad que tuvo ese señor. Pero su papá también quería eso. Su papá también tenía el deseo independentista. Claro que sí. Bueno. Y su hermano. O sea. Era una familia. Era una familia que estaba claro de lo que quería. Y más porque el gobierno haitiano. O sea. Ya fueron esos 22 años. Esos 22 años. Haití nos hizo. Fue la primera vez que nosotros vimos impuestos sobre la renta. O sea. O sea. No. Poco se dice de cómo se vivía. Cuál era el clima. Que vivían los dominicanos durante la invasión. La cosa es que un idioma que nosotros no pasamos. Cambiaron. Francia. Tuvo Francia un tiempo aquí. Y Francia cambió hasta la arquitectura. Si tú desfijas la zona colonial y tú ves foto vieja. Tú ves mucho ornamento en los edificios. Y la gente dice. Pero ¿por qué lo cambiaron? Si antes estaba más bonito. Y es que la idea que. Y lo que se hizo en la zona colonial. Fue una reinterpretación. Para volver a cómo eran en los tiempos de España. Los edificios españoles. De época colonial. No tienen cornizas. No tienen esas cornizas. Ni esos balcones. Ni esa tanta ornamentación. Eran edificios simples de techo alto. Y eso es lo que tú has visto. En la transformación de los edificios de la zona colonial. Reinterpretación. Volver a cómo se veía en España. La gente no entiende eso. Y dicen que están haciendo un disparate. La gente a veces la gente no sabe lo que se está hablando. A veces la gente en su ignorancia. No hay ningún problema con eso. Todos somos ignorantes en algún punto. Yo lo soy. No lo sé todo. Pero busco informarme. Por lo menos en las áreas que yo. Que yo estoy metido en esto. Que la historia. Pero ya eso es arquitectura. Ya eso podemos para otro momento. Se vivió un nuevo derecho. Se aplicaron los códigos napoleones. Que hasta no hace mucho nosotros lo teníamos. Nosotros fuimos cambiando el derecho francés. Lo cambiamos. El derecho francés tiene fuera de nosotros. Como 30 años. Duramos todo el tiempo del mundo. Y el mismo Lili. Lo que hacía era que traducía. Del francés al español. Las leyes. ¿Cuál era la mayor diferencia en ese derecho? Bueno. Ese derecho era muy tedioso. Y no estaba adaptado por ejemplo a nuestra realidad. Cada país debe tener como que su propio sistema. Hecho con la realidad. De ese país. Por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Una audiencia en derecho francés. Hace mucho. Estaba el juez. Tú. Yo. Si yo quería decirte algo a ti. Yo tenía que decirle al juez. Lo que yo te quería decir. Pero tú estabas escuchando lo que yo te estaba diciendo. El juez tenía que repetir lo que yo le dije. Pero dirigiéndote a ti. Nada va inahorrible. Ya. Hasta no son muchos. Muchos estudiantes de derecho. Sabían francés. Ya no hace falta. Si. Yo recuerdo que ese nombre es requisito antes. Para que sea francés. La cosa es que. Había servicio militar obligatorio. Se abolió la esclavitud. Pero quien abolió la esclavitud fue Boyer. La cosa es que aquí por ejemplo. A diferencia de otros países. No celebramos el fin de la esclavitud. Porque. Si íbamos a celebrar el fin de la esclavitud. Tendríamos que darle gracias a Boyer por esa vaina. Y tú estás loco. El tipo fue un dictador sanguinario. Que sometió a blanco y negro igualito. Y hasta muchos haitianos querían salir de él. Y Duarte aprovechó eso. La cosa es que. Qué tan malo era el gobierno haitiano. Depende de donde tú vivís. Depende del gobernador que te tocara. Por ejemplo. La vega tiene una perspectiva. Pasó un tiempo muy diferente. A lo que era el gobierno haitiano. Porque tuvieron un gobernador. Que vio la vega como su casa. Mister Plase. Como le llamaban. El tipo llegó a la vega. Y él tenía. ¿Por qué Mister Plase? Su apellido era Plase. ¿Y el Mister? ¿Por qué? Señor. No ha dicho que sea Mister Plase. Yo. No sé si le llamaban. No sé si le llamaban. Messier Plase. Por eso te pregunto. Me resulta extraño. Que le digan Mister Plase. Si era de origen frances. Bueno. Según lo. Bueno. Porque es como la gente le llamaba. En la vega. Pero así te lo libro. Como MR. Ok. Y yo. Bueno. Pues Mister Plase. Entonces Mister Plase vio la vega. Como su casa. Y él dijo. Si yo voy a vivir aquí. Esto tiene que estar parado. Puentes. Ornamentos. Edificios. Impulsó la economía. Prétamos para negocios. Todo eso. En el tiempo hasta se le olvidaba. Cobrar los préstamos. Era el mejor préstamita del mundo. Se le olvidaba. Cobrar para atrás. Y en el folclore dominicano. Se ve. Por un castigo. Que él le dio a una persona. Por robarse una gallina. De que viene. Robar la gallina. En otro carnaval. Por un castigo. De Mister Plase. Que puso una persona. Emplumada. A dar vuelta. Por el pueblo entero. Por robarse una gallina. Y él lo disfrutó eso. O sea. Fue para burlarse. La cosa es que. Si nos fijamos. Ninguna batalla de independencia. Tuvo la vega. Y la vega no se dio un tiro. ¿Por qué? Porque Mister Plase se encargó. De que en la vega. Hubiera paz. Aún estaba en un proceso turbio. Independentista. Y toda esa vaina. Ahora vamos donde nos compete. Santo Domingo. Duarte. Era. Era capitán. Del ejército. Del ejército haitiano. ¿Por qué? Porque el servicio militar obligatorio. Duarte se vio a pelear. Y toda esa vaina. Y Duarte se computó. Con unos haitianos. Para él. Para él derrocar al gobierno. Tal vez. El anillo. Sí. Duarte se computó con otros haitianos. Para él quitar. Para él quitar el gobierno. ¿Verdad? Porque era más fácil si tú tenías de tus aliados. Entonces Duarte. Se armó una balacera en la calle Saberla Católica. Lo que hoy se llama Saberla Católica. Y casi se llevan. Al general Carrié. Era. Abuelo de Trujillo. El abuelo de Trujillo era haitiano. Irónicamente. Irónico. ¿No? Casi se lo llevan. Y tú te imaginas que. Claro. Los hijos de Carrié estaban grandes ya. Lo que le pasara a Carrié en ese momento. No iba a influir en. En. En la vida de Trujillo. O sea. Mataran o no a Carrié en ese momento. Trujillo iba a llegar. Pero ahora bien. O sea. A nosotros nos gusta. Nos gusta pensar como un what if. Y si. Hubiera matado a Carrié. Y no hubiéramos tenido a Trujillo. ¿Qué tú crees? Bueno. Yo me voy a. A back to the future. A qué ocurre cuando tú. Quieres cambiar cosas del pasado. El pasado es lo que le da a Aurich en el presente. En el que vivimos. O sea que tú. Hipotéticamente. Si tú viajas al pasado. Y tú tocas cualquier hecho. Ya. Probablemente tú y yo no tenemos que ir sentados. Sí. Se crean paradojas. Por ejemplo. La paradoja del abuelo. ¿Tú la conoces? No. La paradoja del abuelo. Es que. Un viejero del tiempo. Puede llegar a ser su propio abuelo. Para mantener su existencia. Para mantener su existencia. El tipo rapa con su mamá. Qué romántico. Y concibe. A John Connor. Entonces John Connor. En el futuro. Mandó a su propio papá. Pero si John Connor no manda a ese tipo. John Connor entonces no nace. Tiene. No tiene. No tiene ningún tipo de sentido. Porque John Connor no sabe quién era su papá. No. Nunca sabe quién era el papá de John Connor. De hecho John Connor no sabía que ese tipo que mandó el futuro era su papá. En fin. Volvemos a la balacera en la. La vaina es que Duarte termó una balacera. Duarte peleando. Oye. Duarte peleando. Tenemos la concepción de que Duarte es un santo que no rompió un plato. Duarte Dios sacó el tiro. Estaba como John Wick ahí en la católica. Apuntándose todo el mundo. Y hay un momento que estaban apuntándose todo el mundo. Y tú sabes. No eran de esas pistolas automáticas. Sino de esas pistolas que si tú fallaste la macate. Y como se peleaba en la primera guerra mundial. Una pelea pendejísima con él. A bayoneta. Con bayoneta. Bueno ya te dieron el tiro. Esa guerra fue sumamente inequiciente. En cuanto a la desatira de guerra. Pero eso es otra cosa. La cosa es que Duarte se vuelve enemigo público después de eso. Porque sus aliados haitianos sabían que era lo que él quería. Y Duarte cae en el exilio. Su primer exilio. Curazao. No pero espérate. Tú te estás volando algo en la cronología. Ah perdón. La trinitaria papá. Ah si. Cuando Duarte llegó. Duarte se compuesto con sus amigos. A lo cual él ya vía desde España. Él mandaba libros. Y les enseñó esgrima. Y él formó la trinitaria. Que la trinitaria era como un Amway. Entonces tú invitabas a tres. Y esos tres tenían que invitar a tres más. Esto es. ¿Quieres ser tu propio libertador? Esto no es un negocio multinivel. Esto es libertad. Pacanería. Pacanería. Entonces. Yo uso la analogía de Amway. Para que la gente más o menos le llegue a. A cómo era que se formaba eso. La cosa es que la trinitaria. Tenía una rama. Que se llamaba la filantrópica. La filantrópica. Que no era una tapadera. Se encargaba de la propaganda. Mandar mensaje. Luego otro. Otra rama de la trinitaria. Que era lo mismo de la filantrópica. De la trinitaria. Pero que eran actores. Hacían obras de teatro. Para ellos dar mensaje. La cosa es que ellos no creaban obras de teatro. Ellos ponían obras de teatro íntegras. No las cambiaban. Pasó un altercado. En medio de una obra. Que la línea decía. Me quiere llevar el diablo. Cuando me piden pan. Me lo piden en francés. La autoridad se separaron. Esa frescura. Cuando chequean el libreto. La obra dice así. Y no pudo hacerle nada. Así que fue la tapadera perfecta. Que hizo el diablo. En todos mis proyectos. Hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan. Un equipo de personas que son excepcionales. Y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular. Siempre a tu lado. Duarte hizo un proyecto independentista. Exitoso. Perfecto. Tú y yo hablamos un episodio antes. Sobre la masonería. Y que Duarte y que muchos de los libertadores de América coincidían. Compartían la masonería. Que eran masones. Claro. Duarte era mason. Si usted fija en la firma de Duarte. Y en la firma de todos los masones. Tienen tres puntitos. Maximo Gómez lo tenían. Duarte lo tenían. Y si era normal que los emancipadores americanos. Un paréntesis. Y Balaguer era mason. No tengo esa información. Esa información. Y la historia de la masonería en la República Dominicana. Te la puede dar Omar Martínez. Omar Martínez es un mason dominicano. Que él tiene todo eso anotado. Tiene toda la historia de la masonería en la República Dominicana. Y el tipo es una lumbrera. Tuve la oportunidad de compartir en radio con él. Y yo quedé impresionado. Tú deberías. ¿Tú crees que le interese venir aquí? Claro que le interese. Es otro que le interesa la divulgación. Y que la gente también aprenda sobre masonería. Porque la gente tiene la masonería. Como que lo iluminate. Como que va en la cooperativa. Sí, eso todo el mundo relaciona. Pero es por el secretismo. Pero ese secretismo. Es perfecto para los proyectos emancipadores. Era la organización perfecta. Para tú tener un proyecto emancipador. Era. O sea, genial. Te invito. No, yo no quiero imponerte invitado. No, pero me interesa. Porque yo. Tengo mucha curiosidad. De conocer más. Sobre la masonería. Y también. Aprovechar y tocar como esas. Creencias populares. Alrededor de la masonería. Claro que sí. Desarrollar eso. Así que. Después tú me conectas ahí. Y sí. No. Aquí esto no es un secreto. Duarte era mason. Y muchos de los que participaron en la independencia. También lo eran. Luperón también lo eran. Bueno, en este caso la restauración. Pero eso es otro tema. La cosa es que Duarte. Pues. En el exilio. Habla con. Con Sánchez. Para que. Venda su herencia en vida. Para comprar armas. Duarte vendió. Duarte estaba comprometido ya. Tenía su novia. Era su prometida. Se iban a casar. Y lo que hace Duarte. Bueno. Duarte dice. La patria primero. Y ya la casa que él tenía asignado. Para irse con su mujer ahí. La vendió. Ya tú sabes cómo estaba la pobre. Prudencia Lluveres. ¿Y entonces? ¿Cómo se llamaba? Prudencia Lluveres. Se quedó con el moño hecho la pobre. Estaba haciendo su cocote. Con ya su casa y su marido. Y su marido en independencia. En tiratiro. En tiratiro. Pero nada. Él entendía que después de. De poder tener la independencia. Iba a coronar esa vuelta. No se le iba a coronar esa vuelta. Él. Tenía la intención de volver al negocio de su papá. A trabajar. Para recuperar ese dinero. Porque Duarte era comerciante. Y sabía hacer. La gente tiene a Duarte como que era un literato. Era un tipo que no trabajaba. Duarte trabajaba. Mi hermano. Duarte. Duarte el único momento que él no trabajó. Fue el meter el tubo en esa pelea de independencia. Pero después de ahí. Él trabajó toda su vida. Y es lo que he hablado también. Que la gente romantiza la pobreza. Que prefieren decir que Duarte fue un mártir. Y que murió en la extrema pobreza. Olvidado por su país. No mi hermano. Duarte. Me voy a adelantar un poco. Pero Duarte. Después de su. Después del proceso de independencia. Duarte se fue a Venezuela. Su destino final. Y ahí se puso a trabajar. Él tenía una fábrica de velas. A mediados del siglo XIX. ¿Qué tú crees? Diez diarios él vendía. Obligado. Como mínimo. Diez diarios. Ah. Y frente a una iglesia. O sea que él no murió en la miseria. No. O sea. Sí. Él murió pobre. Pero eso fue en la última etapa de su vida. Que ya él estaba. La tuberculosis. La tuberculosis. Se lo estaba comiendo. Y él había gastado. Dinero. Para la restauración. Él vendió su casa en Venezuela. Para. Comprar armas. Y volver para la restauración. Él vendió esa casa como por tres mil pesos. Ese día. Dime. ¿Qué tipo pobre tiene una casa de tres mil pesos? No. Él lo que sí fue. Es un tipo que sacrificó todo. Sacrificó todo. Todo por la independencia. Todo. Sacrificó su casa. Creo que fue la persona que más sacrificó. La persona que más sacrificó. Sí. ¿Cómo así? Que más sacrificio personal le hizo. En prueba de la independencia. Duarte. Duarte fue la persona que más sacrificio personal hizo. Duarte. Se volvió un muerto en vida. Se volvió un paria en su propia tierra. Con tal de ser libre. Y eso hay que valorarlo. Es muy heavy. Se es guapo cuando tú tienes. Cuando tú no tienes nada que perder. Sin embargo. Duarte tenía todo que perder. Y lo hizo. Y aquí deberíamos hablar de. El padre. De la patria. Aquí deberíamos hablar de. El padre de la patria. No de los padres. Bueno. Eso es una opinión personal. Yo no quiero atentar contra la triada. No sé yo qué. Pero Julio César Valentín. Como historiador. Pienso que deberíamos tener un padre de la patria. Y es Duarte. Pero eso fue culpa de Lili también. Mientras estaba discutiendo quién era el padre de la patria. Pues unos querían a Duarte. Otros querían a Sánchez. Otros querían a Mella. Otros querían a Santana. Hasta que al final. Lili se jartó. Porque el debate tenía como cinco años. Y los. Y los historiadores estaban tirando los trapitos al sol. Y dijo. Mira me tienen jarto. Son tres padres de la patria. Y se acabó. Adiós. Duarte, Sánchez y Mella. Bye. Pero volviendo a la noche del 27 de febrero. Hemos comentado antes que el tiro se zafó. El famoso trabucazo. Que hay un discurso. Pero tú. Tú me estabas comentando. Antes de que te fuera por ahí. Tú me estabas comentando de cuando Duarte estaba encurazado. Sí. La carta. Ah mira. Hay un manifiesto del 16 de enero de 1844. O sea un mes antes de la independencia. Un mes antes de la independencia. ¿Por qué te más de un mes? Que. Yo lo tengo aquí. La gente alega que ese es nuestro. Que esas son las intenciones de nuestros independentistas. Que son las intenciones de Duarte. Pero no es así. Si extraemos. Lo voy a leer porque no me los entero. Saqué varios extraes. Extrae. Extrae. Varios pasajes de ese manifiesto del 16 de enero. Que es un documento de Tomás Bobadilla. Una persona eleccionista. Y se nota que el que escribió esto. Una persona eleccionista. Mira. Lo que hay de muy cierto es que si la parte del este pertenece a una dominación otra que la de sus propios siglos. Sería la de Francia o la de España. Y no la del Pino. Pues más derecho tenemos los de Oriente a dominar a los de Occidente. Que al contrario. Si remontamos a los primeros años del descubrimiento del inmortal Colón. Sigo. Así es que considerando que las veaciones y violencias cometidas en 22 años. Contra la parte antes española. La han reducido a la mayor miseria. Y completarán su ruido. Que el deber de su propia conservación y de su bienestar futuro. La obligan a proveer a su seguridad. Por medio conveniente siendo de derecho. Que un pueblo que sea constituido voluntariamente dependiente de otro. Con el fin de lograr su protección. Queda libre de sus obligaciones. En el momento que éste le falta. Aunque sea la imposibilidad del protector. Ese es el fin que nos proponemos. Con nuestra separación. Ningún documento de Duarte dice separación. Duarte hacía mucho énfasis en independencia. Se ve en nuestro juramento trinitario. Esto no es un documento duarteano. Aunque muchos alegan que es así. Principalmente Fernando Abreu. Te vi ahí. En un pequeño debate con él. Nos parecemos más de lo que él cree. Pero yo soy otro que niña. Ese es el fin de nuestra separación. Y estamos resueltos. A dar al mundo entero. El espectáculo de un pueblo. Que se sacrificará en la defensa de sus derechos. Y que se reducirá a cenizas y escombros. Si sus opresores. Que se vanaglorian de ser libres y civilizados. Nos quieren imponer condiciones. Aún más duras que la muerte. Nuestra causa es santa. No nos faltarían recursos. Más de lo que tenemos en nuestro propio suelo. Porque si fuera necesario. Emplearemos. Los que nos podrían facilitar. A tal caso los extranjeros. Separación. Dios, patria y libertad. Separación. Separación. Duarte nunca utilizó la palabra separación. Y él no firma el manifiesto. Y él no firma el manifiesto. Estaba encurazado. ¿Quiénes firman el manifiesto? Sánchez y varios trinitarios. Tampoco firma su hermano Vicente. Quien representó a Duarte en esa reunión. Fue Vicente Celestino Duarte. Y Vicente Celestino no firmó esa vaina. Porque no representa los ideales de Duarte. Luego, el 27 de febrero, el plan es simple. El plan era declarar la independencia y cerrar Santo Domingo. La ciudad en ese tiempo estaba amurallada. Y Duarte ya se había computado con Martín Girón, que es el comandante del ejército de la muralla. Que eran los encargados del mantenimiento de la misma y cuidar las puertas. Martín Girón trabaja, o sea, obedecía a órdenes del gobierno haitiano. Claro. ¿Verdad? O sea, eso fue un... Inside job. Ok. Un inside job. Martín Girón estaba en la causa. Dijo, está bien. La cosa es que cuando... Perdón que te interrumpa. Martín Girón era de origen dominicano. Sí, claro. La cosa es que Martín... Cuando se declara la independencia, Duarte no está. Y se apuntan los independentistas con el resto de la muralla de Martín Girón. Nuevamente apuntándose. Baja la sal. Y entrega la llave, dice Mella. Y dice, yo no hablé contigo, yo hablé con Duarte. Que pase la llave, dice. Martín Girón al final accede. Pide que bajen las armas porque eso iba a acabar muy mal. Y decide entregar la llave a Mella. Y cierra todo. Nadie entra, nadie sale. En ese tiempo, Santo Domingo... Estaba completamente amurallado. Si tú ves la zona colonial... Puedes apreciar la Puerta del Conde. Que es parte de una gran extensión de muros. Cuando ya la ciudad creció, la demografía no daba para más. No había espacio. Pues en los tiempos de Lili se rompió. Sí. Para expandir la ciudad. No, y todavía se ven restos del muro. Por ahí, por donde están los bomberos. Si también ya próximo al malecón queda una parte visible de ese muro. Las banderías. Y tú puedes ver en la Sirena de la Mella. Hay una parte que el suelo es transparente. Que tú puedes apreciar la trayectoria de la muralla. Y los restos de la misma. Con una plaquita que lo indica. Y yo tengo la responsabilidad de conservar eso. Y tú puedes ver en parte con San Lázaro. Que muchas de las verjas de la casa de la gente son murallas picadas. Hasta el torso. La cosa es que en ese momento, bueno, nadie entra, nadie sale. Para que las autoridades afuera no se enteraran de lo que estaba pasando en Santo Domingo. Nadie se enteró hasta después de lo que pasó en Santo Domingo. La cosa es que a todos los haitianos que estaban ahí, se les cuidó su vida. Y a los empleados públicos haitianos, a todos los que se querían ir. O sea, no hubo un conflicto bélico dentro de la muralla. No, hubo un tiroteo. Pero los civiles, me refiero. Los civiles se les cuidó su vida. Y a todos los que se quisiera quedar, pues felicidad. Usted es dominicano, hombre. Usted se les va a cuidar su propiedad privada, su vida y su familia. Todo bien. Usted es dominicano, hombre. Entonces, el que no quiera irse, ahí hay un barco. Y a los empleados públicos se les pagó su liquidación. Yo no hubiera hecho eso. Bueno, o sea, coge el barco que se lo estoy pagando y aburre. Claro. Porque si esas personas iban por tierra, entonces se iban a enterar y los iban a matar. Era muy buena gente. Sí, se nota ese romanticismo. Romanticismo, ese liberalismo y demás. Yo no hubiera hecho eso. Hay que pagar liquidación, no. Qué bueno que tú me dices eso. Porque en los libros de historia que nosotros vimos en el colegio, te pintan la independencia como un trabucazo y ya. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que el discurso de Mello, a mí ya nunca fue tan elocuente. Mello era un tipo impulsivo y cabeza caliente. Bueno, mira. Ese tiro no iba. Y Sánchez llegó mucho después. Él que no iba, el trabucazo. El trabucazo no iba en ese momento. Y le gritaron, muchacho, tiraste al traste de nuestros planes. No, simplemente aceleró la vaina y tuvo que meter mano en el momento ya. Duarte llegó un mes después. Y no es que tenemos independencia full, sino que ahora tenemos 12, unos 12 o 14 años de guerra. Fuera de Santo Domingo. Y fuera de la Vega. De ahí tú tienes otros patriotas destacados como Duvergier, Anthony Duvergier. Qué curioso Duvergier. Que era un tipo republicano. Tuvo un primo que también peleó en Francia. De Henry Duvergier. Que él peleó contra los revolucionarios franceses a favor del rey. Y murió. Así que Duvergier es hijo de franceses. Y Duvergier mezclaba mucho la... Que no era spanglish. Era como... Era francés y español. Él mezclaba francés y español y hablaba así. Le llamaban el bois. Y Duvergier... Y Duvergier, bueno... Casi toda la batalla que se atribuye Santana la gana Duvergier. Y es tanto así que Santana en un momento abandona a Duvergier. Para que Duvergier muera. Y también los haitianos tomaran a Azua. Y él salía, tú sabes, dos pájaros de un tío. La cosa es que... Mientras Duvergier estaba peleando en Azua, tratando de aguantar los refuerzos que no llegan. Duarte sale de Santo Domingo como con dos mil hombres. Y Santana se devuelve a Baní. Como con mil setecientos. Y se encuentra... Duarte y Santana en Baní. Específicamente en la localidad de Sabanagüey. Abajo de una matura, eran como una semana. Discutiendo sobre estrategias. Como que hay que ayudar a Duvergier y Santana no tenían intención a devolver. Santana quería que Duvergier se lo llevara el diablo. Es la cosa que ahí se da a lo que es la batalla del memiso. Que fue más bien un plan de contingencia. Así como Leónidas en las Termópilas. El acantilado de las Termópilas. Él tuvo en el acantilado del memiso. En un acantilado del memiso. Sí, en el memiso de un acantilado. Y el resto de cristianos nada más podía cruzar por ahí. La cosa es que Duvergier aguantó. Y al final Santana no cumplió su cometido. La cosa es que después, después del memiso. Como se replicaron las tropas. En las costas de Tortuguero. Estaba el almirante Cambiazo. Juan Bautista Cambiazo. Era un mercader de origen italiano. Y después se dio la primera batalla naval dominicana. La batalla de Tortuguero. Y ganamos. Mucho respeto a Juan Bautista Cambiazo y a Abraham Cohen. Abraham? Cohen. Y era un inglés de origen judío. Bueno, era un inglés judío. Y su familia todavía, todavía está. Todavía está presente. Lo que tuve apellido que ha apellido Cohen, aquí. Como uno, el mismo apellido que unos directores, es decir. Los hermanos Cohen. En Estados Unidos. Es así mismo. Esos descendientes todavía tienen el apellido. Y están vivos y cuentan su historia. Y la familia Cambiazo también cuenta la historia de Juan Bautista. Y tienen una fundación para mantener la memoria de Juan Bautista Cambiazo. Y muchos, principalmente los de la armada dominicana, tienen a Juan Bautista Cambiazo como su patrón. Yo pienso que a la figura de Dubergé, a la figura de Dubergé, no se le da suficiente mérito. No, no se le da suficiente mérito. Y la narrativa santanita sí lo quiso. Muchos historiadores tienen esos intereses. Tienen intereses todavía hoy día. Tienen intereses de santanistas. Muchos entienden. Sí, pero es porque esa es la historia que conoce. ¿Qué quieren conocer? Porque los santanitas hoy día no pueden alegar ignorancia. Pero ellos tienen su versión de la historia y, verdad, hay que respetársela. Lo que no lo comparto ni la voy a compartir y soy un tipo duartiano. O duartista. Y, por ejemplo, los delitoreadores de mi camada, quizá él ni yo somos los duartistas. Háblame de Dubergé. ¿Qué era lo que lo movía a él? Independencia. Dubergé quería salir de Haití. Dubergé luchó por la República. ¿Y dónde él aprendió técnicas de batalla? Con el ejército haitiano. Esa es la cosa, que el ejército haitiano tenía servicio militar obligatorio. Entonces, todos los independentistas sabían pelear. ¿Y él era bueno? Muy bueno. La gente, los haitianos le tenían terror a ese tipo. Le decían el buá. Y muchos historiadores haitianos alegan que cuentan que cuando el tipo estaba en la batalla, el tipo parecía que estaba poseído. Estaba a modo berserker. Que tenía un lugar, un espíritu. Y que él disfrutaba la guerra. Entregado. Entregado. Que si es por Dubergé, él hubiera llegado hasta Puerto Príncipe dando tiros. Pero el tipo como Santana, pues, lo agarraba. Santana, para mí, esa, la guerra por la independencia, yo acabo hace mucho. Pero Santana, porque era su narrativa, alargó esa vaina. La cosa es que incluso después de la guerra, después de esos años de guerra, Santana continuó con su narrativa de que Haití nos quiere atacar. Cuando llegaba para 1856, los haitianos habían reconocido nuestra independencia. Después de la pela del número, los haitianos no tenían ninguna intención de pelear. Ellos estaban demoralizados. Ellos no querían pelear. Y eso fue uno de los mayores puntos a tomar en cuenta. De que por qué un ejército tan numeroso como ese perdía con un puñado de gente de 300, 400 gente. Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio, y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Un ejército que no quiere pelear, por más armado que esté, organizado y numeroso. La moral es muy importante, Jami. Al momento de tú hacer lo que sea que tú hagas en tu vida, tú tienes que creer en lo que tú estás haciendo. Yo creo en lo que hago cuando creo contenido. Tú crees en lo que haces cuando tú tienes tu negocio. Tú crees en tu negocio, tú crees en el fitness, tú crees en... ¿Y en qué más tú crees, Jami? En la tertulia. ¿Tú crees en la tertulia? Y eso es lo que te motiva a hacer la cosa bien. Entonces, que esa narrativa, Santa Ana la utilizó para anexarnos a España. Nos anexó a España con la excusa de que tenemos que protegernos de Haití. Haití hace rato que había reconocido a la República Dominicana. Hace rato que Haití no tenía intenciones de... Al contrario, Haití... La nueva autoridad de esa nueva generación de haitianos, de esa época, entendía que la existencia de la República Dominicana era importante para la existencia de Haití. Porque ellos entendían que la presencia de una potencia colonial ahí, al lado de ellos, amenaza la existencia... amenaza la supervivencia de Haití. Sí, su soberanía. Pues ya era cuestión de tiempo a... Exactamente. Si hay un imperio ahí al lado, es por nosotros que vamos. Nosotros somos los siguientes. Por eso, en la restauración, Fabrellefar, ayudó a los restauradores. Y de hecho, Fabrellefar era la calle... Perdón, era el antiguo nombre de la avenida Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se llamaba Fabrellefar. El presidente haitiano que nos ayudó. Entonces, en nuestros... ¿Por qué tan importante Duarte? Porque Duarte prefirió vivir su vida entera en el exilio, que cogerle un cargo a Santana. Prefirió vivir como un pario. Prefirió estar fuera de su casa. Prefirió perder su negocio. Y la estabilidad de su familia y la del mismo que compartí con Santana y sus opiniones adiccionistas. Estamos hablando del liberal más radical que tú puedes encontrar en la isla. No había un liberal como ese tipo. ¿Alguna duda, problema o dolor de cabeza? Que no te ha quedado claro aquí. No, dolor de cabeza no. Sabemos que Santana nunca quiso saber de Duarte. Porque lo... Ah, cierto. Lo opacaba. Y no se pudo librar de él en... dándole su bandenazo. Pero eventualmente lo logró... Desde el poder. Desde el poder. Ahí entonces Santana... le arma un muñeco para hacerle un juicio a Antonio Duarte. Entonces, ¿quién fue el fiscal de Antonio Duarte? El acusador tremendo de Antonio Duarte fue Francisco de Rosario Sánchez. Un RPCM. Un RPCM. Un RPCM. Chao. Todo lo vamos a entender. Entonces, ese tipo... En ese tiempo era santanista. Que el tipo brincaba de aquí para allá, de allá para acá. Un día se levantaba santanista. Estamos hablando del tipo que le mató a una tía, mano. Y tú estás hablando... Genialidades de Santana. Y es tanto así que tenemos una carta de Sánchez. Una carta de Sánchez. Donde él estaba alabando a Santana. El tipo le está haciendo un mamelupo a Pedro Santana. Los traidores. El tipo que le mató a una tía y que vendió a la patria. Y tengo aquel fragmento. Entonces, este es el libro Crítica Histórica de Leónidas García Lluveres. Hijo de José Gabriel García. Padre de la historia dominicana. Sus hijos también son historiadores. Decía Sánchez. Sobre Santana. Libertador presidente digno del puesto que ocupa. Digno del amor y de la confianza que le dispensan los pueblos. Se prepara, no con esos grandes festines y estrépitos populares que se asemejan a los Saturnales. Si no, se hace con exclusiones que amargan un gran número y engendran mezquinos. Pero muchas veces con esos desagrados. Libertador presidente se prepara con un acto de sana política, humanitario y generoso. Este acto fue una amnistía digna de introducción del gobierno. Del elegido de la provincia por tantas veces para salvar la patria. Del elegido de los pueblos por segunda vez para la presidencia de la república. Recibe el general Libertador. Actual presidente de nuestros sinceros afectos hacia su persona. Por la merced que nos ha dispensado. Nuestros fervientes votos por el buen acierto en todos sus actos. Y nuestras cordiales felicitaciones por su presencia en el mando. La monaza. La monazazazo. Entonces lo llevan a un juicio a Dubergé. Feliz María del Monte hace una gran defensa. Y... ¿Qué te digo? Feliz María del Monte salva a Dubergé esa vez. Luego Santana dice, no voy a dejar cabos sueltos. Y le arma un segundo juicio a Dubergé. Donde sí consigue la condena. Y donde Dubergé que se estaba jugando la vida. Pues va al paredón. Dubergé... Pide que... Que su hijo sea fusilado primero. Para que él no vea la muerte de su padre. Y las últimas palabras del general Antonio Dubergé fue... Futre. Valor. ¡Pum! Y le dan su tiro. Dubergé cae en 1855. Y gracias a Dios... No está en el olvido. Esa vaina la hemos visto tanto en la historia. Como personas... Que sacrifican tanto... Por... Por su nación... Luego son traicionados... De esa manera. Y es lo que hace también que mucha gente se convierta en cobarde. Porque no es todo el mundo que está dispuesto a hacer esa clase de sacrificio. Sobre todo viendo cuando ese es el... Es el... El destino de los... De los serios. El desenlace. O sea... Veamos de qué manera murió... Juan Pablo Duarte. De qué manera murió... Eh... Dubergé. Eh... Otras personas fueron fusiladas a sí mismos. Considerados traidores. Pero eran los tigres más patrióticos que tú puedes conocer. Sin duda alguna. Y... Y qué fue... Ya sabemos cuál fue... El destino, ¿verdad? De... De Sánchez. Del lado de... De Mella. Cómo fue su... Su vida posterior a... Mella... Mella... Bueno... Sirvió... Guardó su vida. Fue funcionario en los gobiernos. O sea que también terminó... Doblándose. Sí. Terminó doblándose. Eh... Sin embargo... Mella... No acabó como enemigo de Sánchez. No... No acabó como enemigo de Duarte. Duarte conservó su amistad... Con Mella. De hecho Duarte lo acompañó en sus últimos días. Eh... Mella murió de disentería. O sea... Él murió... Yéndose en Mieta. O sea... Eso es... Eso es... Una diarrea que te mata. Eso es la disentería. Por así decirlo. Sin embargo... Eh... Sánchez muere fusilado por Santana. Porque los Lampones no tienen buen final. ¿Por qué lo fusilan? Ah... Porque... Sánchez... Sánchez cae en desgracia con Santana. Porque en ese tiempo era Baezista. Era de Buenaventura Baez en ese tiempo. Y... Sánchez tiene intenciones de tumbar Santana. Pero sabemos... Que los... Las intenciones de Sánchez no son independentistas. De hecho las intenciones de Sánchez son hasta políticas. No... El tipo no tenía... No tenía... No tenía ideales. Sus ideales eran... Donde... Donde él tuviera una posición... Te lo pongo así. Si la anexión... Hubiera hecho... Eh... Buenaventura Baez. Que también era... Pro España. Sánchez... Tuviera nítido. Muere de viejo. Pero gracias a Luz Perón por... Luz Perón fue un bacano. Luz Perón fue un bacano. Luz Perón... Luz Perón... Imagínate... Luz Perón... Viene de... Viene de un pueblo disidente. Si vamos a hablar de pueblos disidentes... Que... Que son rebeldes... Heavy, heavy, heavy... Junto con Mocca. Él o Puerto Plata. Puerto Plata siempre fue una vaina patria. Y todavía hoy día es una vaina patria. Esa gente vive en su propio mundo. Y... Dime tú... Puerto Plata es la tierra de Manolo Tabaré... Los productos... La tierra de Luz Perón... La tierra de... De varios tipos... Guapos. Sabes que yo... Yo trabajé en el museo de Gregorio Luz Perón. ¿Y? Si... Pues... Yo... Por mucho tiempo tuve involucrado en el negocio de mi familia... En el área de la construcción. Ok. Y en el año... Como para el año dos mil... Trece... Por ahí... Dos mil doce... Dos mil trece... Yo trabajé... En la... En el museo de Gregorio Luz Perón... Por los platos... Duré par de meses ahí metido. Tu viste da... Tu viste que da par de viajes heavy... Uh... Pila... Pila... Viajé mucho para allá... Es heavy... Pero yo... Yo disfruté mucho ese proceso... Y... Y conocí mucho más... De la historia de... De Luz Perón ahí... Evidentemente... Estabas no metido en el museo... Viendo tantas cosas históricas... Luz Perón... No solo trajo... La república... Si... Si pudiéramos dividir... Los padres de la patria... Por periodos republicanos... Porque así que nos dividimos... El periodo republicano... Primera... Primera república... Segunda república... Tercera república... Y Cuarta república... Que donde estamos hoy día... Quien estableció esa... Esa división... Fue José... José Gabriel García... Padre de la historia dominicana... El criterio era... Que cada vez que... República Dominicana... Perdía su soberanía... Entonces terminaba... Un periodo republicano... Por ejemplo... Cuando... Se efectuó... La anexión a España... Ahí terminó... La primera república... Y cuando se efectuó... La restauración... Ahí entonces... Empezó... La segunda república... Una vez hecha... La restauración... La restauración... Nos acabó viejo... La restauración... Fue un proceso... Tormentoso... Nos dejó... Dejó el campo... Hecho una... Una mierda... Dejó nuestra economía... Hecho un tiparate... Y... Y... Vamos a tardar un tiempo... En recuperar... Pero lo hicimos... Eventualmente... La cosa es que... Cuando... Lo Perón... Lo Perón... No solo nos trae... La República Dominicana... Nos da democracia... Y ahí se da... Lo que son... Los famosos... Gobiernos azules... Los gobiernos... Bueno... Después... Un poco más... De Buenaventura Báez... Que ahí fue... Nuestra primera deuda... La primera deuda... Que tuvo el país... La consiguió... Buenaventura Báez... Y no fue... A una institución... Como... Como que ahora mismo... Como hoy día... Que tú puedes decir... Que déjame pedirle prestado... Al Banco Mundial... O déjame pedirle prestado... Al FMI... O hay un fondo... Para desarrollo de los países... Préstamo y vaina... Baja tasa y vaina... Que se puede bregar... Él se lo pidió... A Hart... Este es el famoso... Empréstito Hart... Básicamente fue... Un... Préstamo... De muchos cuartos... A una tasa de interés... De prestamista... Esa familia no puede ver cuartos... La cosa es que... Buenaventura Báez... Nos quiere... Anexar... Quiere arrendar... La Bahía de Samana... A los Estados Unidos... Que ahí... Ulysses S. Grant... Ya pasó la guerra civil... En Estados Unidos... Y Grant es presidente... Pues entonces... Está negociando eso... Y Buenaventura Báez... Por su cuarto... Está buscando eso también... Que pasa... Charles Sumner... Que por eso tenemos una calle... Con su nombre... Era un congresista republicano... Que... Nos defendió... Indirectamente... La soberanía dominicana... ¿Por qué? Porque Charles Sumner... Sabía... Que... Aunque estaba negociando... Eh... Grant... Era Buenaventura Báez... Y Sumner tenía... Buenaventura Báez... Estudiado ya... Y dijo en el congreso... De Estados Unidos... Ese hombre... No es... De fiar... Ese hombre... Una persona sin ética... Una persona sin criterio... Una persona sin moral... Que solamente está... Donde va... Donde está su interés personal... Nosotros no debemos negociar... Con esa rata... Y Charles Sumner... Y Charles Sumner... Truncó... El arrendamiento... De la Bahía de Samana... Gracias a Charles Sumner... No tenemos un Guantan... Por ponerlo... Bueno... Y tú dirás... Que es lo que está en tu negocio... En Samana... Bueno... Samana... Es una posición estratégica... Es perfecto... Es el lugar perfecto... Para tener una base... Y luego... Salimos de Bahía... Y comienza algo... Lo llamado... Gobiernos Azules... Los gobiernos Azules... Fueron... Los liberales clásicos... Tipos como... Tipos como... Tipos como... Tipos como... Tipos como... Eh... Dios mío... Un señor Nobel... Tipos como... Tipos como... Yo sí... Te puedo... Te puedo... Podríamos nombrar... Para más... Pero tuvimos... Estabilidad política... La gente votaba... Gobierno tras gobierno... Todo bien... Había democracia... Hasta que... El último Gobierno Azul... Fue el de Ulises Heró... Ulises Heró... Fue mano derecha... De Luperón... El tipo... Pana full de Luperón... Hasta que Lili... Decidió convertirse... En dictadura... Ahí la marca... Con Luperón... Pero un sábado... Puerto Blanca... Y Lili... Comienza un... Gobierno dictatorial... Posiblemente... El peor... Que pudimos tener... Porque entonces... No tuvimos... Ni libertad personal... Ni libertad económica... Un gobierno... Que nos endeudó... Hasta el tope... Y nos dejó... Casi en la ruina... ¿Por qué? Porque el tipo... Andaba con... Con uno... Con unos negociantes... De Estados Unidos... Que ellos... Hicieron llamar... La Santo Domingo... Improvement Company... Prácticamente... Ellos... Prestaban... Comenzó a imprimir... Inorgánico... Sin respaldo... Así... Si el problema... Es que hace falta dinero... ¿Tú sabes qué deberíamos hacer? Imprimir más dinero... Imprimir más dinero... Tengo un impresor aquí... Sabemos que eso no... Sabemos que eso no funciona... Sabemos cómo acaba eso... Y eso acabó... Como tenía que acabar... El peso devaluado... A... A nada... Y las papeletas Lili... Ese dinero que imprimió... Lili enorgánico... Perdió valor... Y la gente no lo estaba aceptando... La llamaron... Papeletas Lili... La papeleta Lili... Valió a menos que nada... Por la forma en la que... Ese dinero sin respaldo... Se adquirió... La cosa es que... A Lili... Un grupo de Mocano... Le da para abajo... En la casa de Don Jacobo de Lara... Y entre ellos... Participó el hijo de Jacobo de Lara... Jacobito de Lara... Un muchacho joven... Que había vuelto de Europa... Y participó en el asesinato de Lili... En el asesinato de Lili... Participaron el grupo de Mocano... Jacobito de Lara... Don Jacobo de Lara... Mon Cáceres... Y Horacio Vásquez... Entre otros... Hay una historia también... Con Jacobito de Lara... Que Jacobito de Lara... Eh... Tenía una novia... Y la novia... Lo tenía dando aco... La cosa es que la novia... Para darle celos... Se puso a bailar con otro tipo... Y Jacobo... Y Jacobo... Jacobito de Lara... La forró a tiro a la novia... O sea que hoy... Se diera... En archivo de la fiscalía... Ya... Se te cayó la cédula... Es la que fuerte... Fuerte... Era un carajito... Bueno... Pena capital para él... El mundo... Ya es muy complejo... Por eso... Queremos hacerlo diferente... Disfruta... De todos tus servicios móviles... Y del hogar... En un solo plan... Con más internet... Y aumento de velocidad... A un solo precio... Así de simple... Artis... La red global de los dominicanos... En el tiempo de la iglesia... También pasó una historia interesante... Tu conoces... Tu recuerdas donde estaba... El antiguo Jarro Café... ¿Verdad? Donde está ahora mismo Jalado... Ajá... La casa de al lado... Que era... Que era... Una casa amarilla... Donde ahora hay un negocio de carne... Creo que... Ahí estaba el museo... Ahí estaba un museo de ámbar también... Sí... Ya me ubicó... Ok... Ese también... Ese lugar también fue un banco... También fue una botica... Pero antes de ser banco y botica... Fue en la casa del general Santiago Díaz... Santiago Díaz... Fue congresista por Samaná... Y él trabajaba mucho... La cosa es que él... Estaba casado... Y él desatendió a su mujer... O está jodiendo con política... Su mujer se estaba buscando un pretendiente... Un venezolano apellido Scanlan... La cosa es que... Desde el segundo piso... Ella se ponía... Y ahí mismo... En el conde... Donde... Donde está el parque Colón... Se ponía el venezolano... A recitarle el poema a la tipa... Entonces... Ya tú sabes... Estaba todo el mundo comentando... Que a la mujer de Chago Díaz... Se le estaban aconsejando... Sabes que... Lo que ya no es el cuerno... Sino el cuchicheo... La cosa es que... Chago Díaz habló con su mujer... Que mira... Si tú quieres no divorciamos... No hay ningún problema... Vamos a divorciarnos... Pero deja... Esperas que no divorciemos... Y después tú te buscas... El tipo que tú quieras... Pero mientras te hemos casado... Deja ese coro... Que a mí me gusta... De verdad... Yo no estoy en ti... Ni tú en mí... Pero mientras te hemos casado... Aguántate por favor... Apaga ese fuego político... La cosa es que... En una de esas... De esos encuentros... De esos encuentros... Que iba Scanlan... A... Recitarle el poema a la tipa... Desde la calle... Solo que... Ese día... Eh... En vez de salir la tipa... Lo que salió... Fue Chago Díaz con un rifle... Y le dio dos tiros al tipo... Al venezolano... Tu ves que la historia es un chisme... Si... 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 Porque estamos hablando de líos de falta... Entonces... Chago Díaz... Era... El principal... Rival de Lili... Y estaba todo el mundo pidiendo... Clemencia por Chago Díaz... Y Lili dijo... No... La ley es la ley... Lili pudo perdonarlo... Pero Lili dijo... No... Espérate... La ley es la ley... Y a él le toca pena capital... Fusilado... Y en ese... Entonces en ese tiempo... El Zacatecas del cementerio... Llamado Pío Yepes... Era un loco... Dijo... Bueno... Pues oigan lo que hay... Yo... Cuando mataron a Chago Díaz... En el paredón... Entonces... Vivo el Zacatecas... Dijo... Bueno... Pues oigan lo que voy a hacer... Yo voy a enterrar a los dos tipos juntos... Para cuando venga la tipa a llorar... Yo llore a los dos... Y no te vaya a caminar mucho... Y ahí está... Chago Díaz... Y Scarlett... Enterrados uno al lado del otro... En el cementerio de ahí de... De la independencia... El cementerio cuenta mucho y todo... Pero eso sería para otro... Primero ese tour lo tengo que coger... Si ese lo tiene Edwin... ¿Ese tour? Sí... Edwin lo tiene anotado... Como un posible tour de ese cementerio... Yo dije... Loco... Pero eso hay que hacerlo... Ellos también estaban planificando un tour... En la zona colonial... Con lo que conoce él... Y lo que conozco yo... Loco... Pero invítenme a eso... Claro que sí... Cuando ya lo tengamos... Posiblemente... A finales del cementerio... Entonces... Sí... Fuera avisame... Entonces vamos a hacerlo... Yo soy muy bueno con los edificios del Condor... Y con la historia que cuentan... Y Edwin es... También muy bueno... Con los edificios del alrededor... Él y yo nos complementamos muy bien... ¿Puedo llevar a mi papá? Claro... Seguro que a tu papá le va a gustar... Le va a encantar... Mira que a mí me sigue un tal Alex Yariura... Ese... Ese es mi primo... Ese es tu primo... Claro... Él vino por aquí... De hecho... Hablamos de hacer un episodio contigo... Porque a Alex le fascina... La historia... De hecho... Hicimos un episodio de Kennedy... Únicamente de Kennedy... Wow... Genial... Porque él es un... Un fanático de... De la historia de... De JFK... Hicimos un episodio de él... Sí... Sí... Pero... Lo que te voy a decir... Es que... Mi papá... Además de que le gusta mucho la historia... Creció ahí... En... En Ciudad Nueva... Entonces... Él también conoce mucho la historia... De... De toda esa zona de ahí... Sabe que... Que la Puerta del Condor tiene una inscripción... Más arriba... La Puerta del Condor... Quizá no se ve mucho ahora... Pero... Tiene un grabado... Ahí... Creo que en bronce... Que dulce... Que dice... Dulce... Es de coro... Es pro patria mori... Que dice... Dulce y decoroso... Es morir por la patria... Esa frase... Fue muy popular... En la Primera Guerra Mundial... Porque era una forma de... Esa era como el... Aguantiu... De ese tiempo... Que... Llevaba a los jóvenes... Pues... Que estaba bien morirse por la patria... Y bueno... Que estaba bien sacrificar tu vida... Por... Por la guerra... Y ese tipo de cosas... Esa era la mentalidad de Primera Guerra Mundial... La verdad es que... La Segunda Guerra Mundial... Como que... Cambio esa... Esa... Esa mentalidad... Porque la verdad es muy estúpido... Morir por la patria... Si tu puedes salvar tu vida... No... Y... Y en lo que se convirtieron en la guerra... Porque... En... En... En esa época... Si... Se peleaba realmente por ideales... ¿Tú quieres preguntar otro? Si... 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 En... En esa época... Si se... Se peleaba realmente por... Por ideales... Fíjate que la lucha de Duarte... Fue... Puramente... Centrada... En... En ideales... Si... Pero ya... Después de la Segunda Guerra Mundial... Eh... Especialmente en el caso de... De Estados Unidos... La industria... Eh... Armamentista... Esa industria... Desde entonces... Ha procurado que siempre haya guerra... Y sin sentido... Y... Y... Una de las cosas que más... Provocó... Que los jóvenes no quisieran... Formar parte de... De... De eso... Fue... La guerra de Vietnam... Ahí donde ya nace... Este movimiento... Hippie... Este movimiento hippie... Antiguerra... Eh... Porque que ya... Se... Se debieron los pan... A... Al gobierno... De cual realmente eran sus intereses... Que... Que... Que buscaban ellos en Vietnam... Tu me dijeras... Ok... Segunda Guerra Mundial... Que se yo que... Había una amenaza del mundo... Que era el nazismo... Que se yo que... Yo entiendo eso... Y de hecho... La mentalidad... Por ejemplo... Hay un general muy bueno... Que tiene los Estados Unidos... Que era el general Patton... Patton decía... Porque el objetivo de la guerra... No es morir por tu país... Y es que el otro muera por el suyo... O sea... Como que resuelve... Pero ven vivo... Vuelve vivo... Si... Pero si... Esa guerra de Vietnam... Se tiró demasiado gente... Entonces... Y no solo eso... Hamid... La secuela... Y... Y... Esa secuela... Tú la ves muy... Tú la ves en la película Rambo... Que... Muchos de esos... De esos muchachos... Volvieron de Vietnam... Con PTSD... Ajá... Que el que volvió vivo... O volvió... O volvió... Eh... Tullío... Amputado... Y el que volvió en una pieza... Volvió con problemas... Pesadillas... Trauma... Y eso se proyecta en la película Rambo... Rambo... Trata... Es el tema principal... De cómo tú... Preparaste una máquina de matar... Pero que no se adapta a la sociedad... No es viable para él... Muchos de esas personas... Estaban preparados para morir en batalla... No estaban listos para volver para su casa... No, viejo... No es para menos... Lo que implica viejota en la guerra... O sea... Es una experiencia viejo que... Para... La gente que logra volver... Y... Y hacer una vida normal... Eso viejo yo lo admiro muchísimo... Porque eso no es nada fácil... Mira... Pasó... Se vio en Japón... Todo lo que en Japón... Lo vemos como... Como cultura... JDM... Si tú... Estás familiarizado con el... JDM... En los carros sí... Sí... Exactamente... La cultura JDM... Es de posguerra... Qué pasa... Esos soldados... O sea... El... Ejército... El ejército imperial... Se deshizo... Entonces... Qué pasa... Muchos de esos soldados... Les costó adaptarse... Y... Tenían que buscar una forma... De mantenerse con la adrenalina... Qué hicieron... Preparar carros... Preparar motores... Para poder... Meterse a la montaña... Echar carreras... Para poder ser diésel... Vivos... Ahí está la llamada cultura Bo Sosoko... Muchos... Vieron... Ganteres... Desaprensivos... Que se ponían a robar... A terrorizar a los otros... Pero también... Saltó esa cultura... De la carrera en la montaña... Como... Initial D... El Drift... Y ese tipo de cosas... Eso viene de ahí... De esos soldados... Imperiales... Que no pudieron adaptarse... Y aquí vivimos a posguerra... Después de abril 65... El dominicano no quiere saber de dos cosas... De guerra y de ciclón... Miren... Vemos documentales... Como Breno Fortunato... Que tiene la... La trinchera del honor... La trinchera del honor... Nos muestra... Eh... Soldados valientes... El dinero de la revolución... Camaño y compañía... Pero nos muestra... Lo que estaba viviendo... Eh... El ciudadano común... O sea... Vivía en abril 65... Nueve meses sin luz... Y tú salías... Trabajar... Buscarte el moro... Como quieras... Equivando tiros... Y que... En la mañana... Tú sales a las 6 de la mañana... Y tú encuentras una gente... Con el mondongo afuera... Bueno... No... Y la miseria... En la que quedamos después... Sí... Porque para colmo... Los gobiernos de Trumbirato... Eran súper corruptos... Y súper gastadores... O sea... Quedamos bien feos... Y viene... Hoy 16 de febrero... Eso se... Se grabó el 16 de febrero... El 16 de febrero... El 16 de febrero... Se... Se... Se conmemora la muerte de... De... Con Alberto Camaño de Ño... Fue el desembarco... Fue el desembarco... En Playa Caracoles... Para mí el único momento bueno... Que tuvo Camaño... Fue abrir 65... Porque... Antes de abrir 65... Y después de abrir 65... No... No tengo lo que yo considero... Una persona... Para admirar... Lo admiro por lo cojón... Bueno... Eh... Se dice que... Que... Su obra de... Del... Del 65... Fue para... Fue la obra que él lo reivindicó... Si... Porque ya él... Venía arrastrando... Un genocidio... Que es la masacre de Palma Sola... Y la masacre de Palma Sola... Fue... La primera etapa... Para tumbar al... Al profesor Juan Bosch... Me explico... El profesor Juan Bosch... Gana en el 62... Y... El mismo... Y ese diciembre... Pues... Quienes estaban en el poder... Entre ellos... Rafael Filiberto Bonelli... Era de la Unión Cívica Nacional... En esas elecciones... Estaban enfrentando dos bandos... El PRD... Recién llegado de Cuba... Y la UC... Y la UCN... Unión Cívica Nacional... La Unión Cívica Nacional... Tenía una... Una mentalidad... Antitrujillita... Radical... A nivel... De que la intención de ellos... Era persiguir a los Trujillitas... A tú el que era Trujillita... A mí... ¿Quién no era Trujillita? O sea... Tú ibas a perseguir personas... Que eran Trujillitas... Como ella... La Alemania nazi... Todo el mundo era nazi... Todo el mundo era nazi... Mientras la UCN... Salía en la televisión... Y diría a Tofiallo... Su... Su candidato presidencial... Salía en la televisión... A decir... A los Trujillitas... Le voy a dar con este látigo... Juan Bosch... Promovía... La reconciliación... Señores... Borrón y cuenta nueva... Olvídese del Trujillismo... Tenemos que pasar página... Tenemos que reconciliarnos... Y eso fue una parte del ejército... Del éxito de Bosch... Ganó con 60%... La cosa es que automáticamente... Gana Bosch... La UCN... Busca... Uno... Invalidar esas elecciones... Como no pudo... Pues hay que orquestar... El tumbo de Bosch... Ya Bosch tenía... Quien iba con él para las Fuerzas Armadas... Quien jefe de Fuerzas Armadas... Iba a ser el general... Rodríguez Reyes... El general Rodríguez Reyes... Un tipo... Trujillista... Pero un tipo serio... Y un tipo que también... Buscaba la reconciliación... Si era Trujillista... Pero... Porque ni modo... Se formó con Trujillo... Pero Rodríguez Reyes... Estaba dispuesto a pasar página... Y hacer lo que a los militares... Les toca hacer... Seguir al gobierno de turno... Quien sea... Eso es así... Cuando tú eres militar... Tú no tienes pensamiento propio... Eso es bueno y es malo... Por un lado... Los militares no pueden votar... Pero por otro lado... Tú mantienes como... Esa unidad... Y a favor... Y en contra... La cosa es que... Hay un movimiento de Palma Sola... Por ahí por San Juan... Bien retirado... Era un grupo de campesinos... Que tenía un movimiento... Mesiánico... A Olivorio Mateo... A Palivorio... Que tenía como... Cuarenta años muertos ya... La cosa es que... Olivorio era un curandero... Brujo y toda la vaina... Y ellos tenían un culto a él... La iglesia... Estaba consciente de ese culto... Y ellos querían salir de eso... Y... Los de la UCN... También querían salir... De Bosch... ¿Qué pasa entonces? Ellos mandan al ejército... Hasta Palma Sola... A que controle... A un grupo de campesinos... Con palo y con piedra... Que lo único que estaban haciendo... Es haciéndole un culto a un tipo... Que estaba muertísimo... Y envían a un general... A combatir a un... A un agente... Con palo y con piedra... Y ese general... Era Camargo... Rodríguez Reyes... Voy ahora... Anteriormente... Cuando... Este hombre... Manolo Tavares Justo... Hace su revolución en la Manacla... Cuando tumban a Bosch... Mandaron a un general... Que... Mandaron a un mayor... Fue... Ramiro Mato... Y el Tío Tigre... Estaban armados... Hasta los dientes... Y mandaron a un mayor... A tumbar a una... A una guerrilla... Sin embargo... A esta gente... De palo y con piedra... Son enviados... 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 En general... Y su segundo al mando... Era el mayor... Francisco Alberto... A tamaño de ño... Como era de esperarse... Rodríguez Reyes... Muere en Palma Sona... ¿Quién mató al general Rodríguez Reyes? Rodríguez Reyes... Rodríguez Reyes fue enviado a morir... Querido... Su segundo al mando... Sabía lo que iba a pasar... O sea... Fue un complot... Claro... Tuvo enviado a un alto rango... De ese... De esa vaina... A un... A un... A una... A una vaina tan simple... Como un grupo de campesinos... Con palo y con piedra... Un lugar retiradísimo... Digo... Porque están haciendo un culto... Y hay testigos... Que... Del... Del hecho... Los descendientes... De Rodríguez Reyes... No... Los descendientes de... De los líderes de Palma Sona... Alegan que... Ellos no mataron al general Rodríguez Reyes... Entonces... ¿Quién mató al general Rodríguez Reyes? No... Tú me estás dando a creer que fue... Camaño... No podemos decirlo... Pero recuerda que no... No podemos... Pero te lo dejo ahí... ¿Quién mató al general Rodríguez Reyes? Pero está bien... Supongamos... Quitando lo del... Lo del general Rodríguez Reyes... Ahí pasó un genocidio... Murió mucha persona... A mano del ejército... Del ejército dominicano... Al otro día... Eso fue a recoger cadáveres... De un grupo campesino... Que no estaban haciendo nada... ¿Y qué tú crees... Hipotéticamente? El general Rodríguez Reyes fue traicionado... No, no... Eso me queda... Me queda claro... Poniendo las piezas que tú me pones... Pero... ¿Qué tú crees que hace que... Que un Camaño se interese... En... En... Jugó ese rol en la revolución... Eh... Bueno, él era amigo... Sentimiento de culpa... No lo sé... Pero por ejemplo... Buscando Gloria... No te lo puedo alegar... Pero el ideólogo de la revolución... Fue... El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez... Sí... Que se enferma... No... Él... Él estaba fuera... Cuando vuelve... Muere de una vez... Pero quien... Reclutó a todos esos oficiales de alto rango... Para devolverle al pueblo... Lo que los mismos militares le quitaron... ¿Pero él murió de salud? No... ¿De qué? A tiro... Él murió en la toma del palacio... Junto a... Junto a Helio Caposi... Helio Caposi... Te explico después... Sí... Yo sé que Helio Caposi... Un italiano que vino... Estaba con los hombres ranas... Sí... Al tipo le cedía la vida... Full... Pero el tipo se cree... O sea... Él era dominicano... Full... Él era italiano... Él se cogió la pelea para él... Porque él tenía un... Él tenía que un contrato... Para entrenar a los hombres ranas... Un... Escuadrón élite... De la... Armada Dominicana... Los hombres ranas... No eran pocas cosas... O sea... Un hombre rana... Equivalía a 20... Una especie de súper soldado... Por así decirlo... Pero... Y lo Caposi dijo que... Un hombre no decide dónde nacer... Pero decide dónde morir... Y él decide dónde morir aquí... La cosa es que él... Se apega al plan... De Fernández Domínguez... Cuando Fernández Domínguez... Bueno... Muere... Pues Camaño... Se vuelve el líder... De la revolución... Del bando constitucionalista... De la revolución de abril... Hasta ahí... Camaño... Se redime... Porque eso fue la revolución de abril... Un grupo de militares... Que dijo que fue lo que hicimos... O sea... Tumbamos un gobierno constitucional... Por un triunvirato corrupto... Y gastador... Que nos está dejando en la ruina... Eso fue... Que hicimos... Y... Fernández Domínguez... Tenía la intención... De devolver... La... La democracia... La cosa es que Fernández Domínguez... No vivió para ver su... Su... Su proyecto materializarse... Ahí... En la 30 de marzo... Hay una placa... Que indica donde cayó... Fernández Domínguez... Junto con... Los otros combatientes... Hasta ahí estamos bien... Verdad... Con Camaño... Al final... Se firma la paz... Con todo y todo... Inver Barrera... Inicia la operación limpieza... Donde ahí se da... Busca tratar de acabar... Con todos los constitucionalistas... Que quedaban... Después de firmar la paz... Y ahí se arma... El tiroteo en el hotel Matuno... En Santiago... Y ahí muere... Lo que se llama... El quien llamó... A quien muchos llaman... Muchos historiadores llaman... El titán de Abrel... Juan María Lora Fernández... Juan María Lora Fernández... Era tan duro... Que fue el hombre fuerte... En la batalla de Puente Duarte... Y Lora Fernández... Era tan duro... Que fue un tanque de guerra... Que lo tuvo que matar... Un tanque de guerra... Que le dio al lado... Plum... Y se lo llevó... O sea... Una vaina irreal... La cosa es que... Los rebeldes... Los constitucionalistas... Son desplegados... Para que se tranquilizaran... Como que bueno... Ya paramos la guerra... Y Camaño es enviado a Londres... Como agregado militar... Como que... Oye... Tiene su trabajo... Estamos aquí... Ya no estamos en guerra... Gana Joaquín Balaguero... Y... Francisco Alberto... Deserta... De Londres... Abandona su puesto... Y no se sabe de su paradero... Hasta 1973... Ahí entonces llega... Camaño... Con... Unos... Ocho hombres... En un... Barco de matrícula extranjera... El Black Jack... A... Tumbar a Balaguer... La cosa es que... Camaño recibió poco apoyo... Aquí... Porque nadie estaba en guerra... Loca... O sea... Muy heavy... La trinchera del honor y todo... Pero ya la gente no estaba en pelear... Y muchos de sus compañeros de armas... Ya tenían familia... Hijo... Prétamo de casa... Lavadora... Lo que estaban en regreso... En tener hijos... Y comprarse una casa... Una... Actitud típica de posguerra... No quiero joder más con esa vaina... Quiero estar tranquilo... Vi la muerte de cerca... No quiero esa vaina de nuevo... Y muchas de las personas aquí... Aunque tenían un gobierno... Jodón... Y servirle a los gringos... Los dominicanos no querían... Otra revolución... Camaño murió... Sólo en Ocoa... Capturado... Y fusilado... Si... Eso... ¿Dónde está la pirámide? No estoy seguro de que hay... Creo que no... Porque las pirámides simbolizan otras cosas... Simbolizan como... El centro de la isla... Yo no sé si las pirámides se deben a eso... Pero... Tengo entendido de que es... En esa zona de Valle Nuevo... Entre San José de Ocoa... Arbacoa... En San Loma de ahí... Si... Creo que por el por Ocoa... Me parece que fue... Pero... Cuando Camaño lo capturan... Llaman... Al Águila Dorada... Que era el presidente... Llaman... Atención a Águila Dorada... Tenemos al Cuco Mayor... Que procede... Y... El presidente... Dice... Aquí no hay cárcel... Para un hombre como ese... El joven Bala... En aquel entonces... No... Viejo Bala... ¿Era Viejo Bala ya? 73... El... Antes del 61... Era joven Bala... Del 66 al 78... Es... Viejo Bala... Y del 86... Al 96... Que van a ver el ciego... Entonces... Viejo Bala dijo... Que aquí no hay cárcel... Para un hombre como ese... Que procede... No... Milo Jiménez... Cogió su... Cogió su pitola... Y le dijo... Y fue la gran puta... Y le dio su tira... Yetur... Es una marca china... De prestigio internacional... Distribuida en la República Dominicana... Por Grupo Martín... Ha sido la marca de mayor crecimiento... En años recientes... Con exportación a más de 30 países... En su showroom... Puedes ver cuatro modelos disponibles... La X70... La X70 Plus... La X90 Plus... Y la Dash... Todos cuentan con una garantía de 5 años... O 150.000 kilómetros... Con el mantenimiento preventivo... Incluido... Yetur... Drive your future... Y para muchos... Tamaño... Muere... Como un traidor a la patria... Otros opinan lo contrario... Yo soy neutro en ese... En ese tema... Pues... La historia es como es... Pero el Camaño comenzó mal... Y terminó mal... Si no vamos a su trayectoria política... Tienen más cosas malas que buenas... Y es como tú dices... El pueblo ya no estaba en eso... De hecho... Eh... Esos 12 años de Balaguer... En donde... Se vio... Tantas... Tantas elecciones... ¿Verdad? Irregulares... Eh... La gente en otra época se hubiera levantado en armas... Pero todo el mundo prefirió... Aguantar... Chuparse ese cajuil... Hasta... Hasta que... Lograran... Eh... Un cambio... Tú sabes... A través de la democracia... Aparte de que muchos comunistas... Eh... Muchos de los que se quedaron aquí... Y decidieron como que... Pelear contra ese gobierno... Pues acabaron muy mal... Otros... Pues fueron enviados a la Unión Soviética... Con beca... A la que es la... Universidad Aliada de los Pueblos... En ese tiempo se llamaba... Universidad Patricio Lumumba... La Unión Soviética... Eh... Concibió una universidad... Hecha... Para la interculturalidad... Era una universidad hecha para... Todos los países del mundo... Principalmente del tercer mundo... Se encuentren ahí... Y hay intercambio cultural... Y es tanto así que en una habitación... Tenía que haber un ruso... Y dos personas de continente diferente... Para que aprendieran cada quien... Para que el ruso aprendiera de la otra cultura... Y esa otra cultura aprendiera el ruso... Y muchos dominicanos fueron para allá... Entre el setenta y... Setenta y tres... Todavía hasta... Hasta finales del noventa... Estaban... Estaban los dominicanos yendo ahí... Tú sabías... Bueno, tú debes saber lo mejor que yo... Eh... Esos años que fueron tan sangrientos... Esos dos años de Balaguer... Eso fue... Una raya gringa... Por supuesto... Es decir... Cuando Balaguer tomó el poder... Balaguer recibió mucha presión de los gringos... para que acabara con esos ideales comunistas estamos en guerra fría un contexto de guerra fría que no apruebo eso ese servilismo pero era eso o termina como Juan Balaguer Balaguer decidió ser gobernante incluso y ser servil quienes son de opinión de que la misma entrada de la droga a países como el nuestro fue buscando acabar con estos jóvenes con ideales revolucionarios sino adormecelos dale rock y droga claro son proyectos introducir droga a comunidades ha sido una herramienta muy utilizada por los gringos tú conoces lo que llamas ya los projects no conozco ese término o sea edificaciones lo que llaman los proyectos los proyectos sí, sí, claro, claro los proyectos fueron una especie de experimento social para darle vivienda a la persona de casos de recursos pero también pero también de meter la droga ahí oh shit sí, porque yo sé que los proyectos son un nido se volvieron al poco tiempo nidos de rata y ese edificio tan grandote son es otro mundo mucho cada edificio en lo que llaman los proyectos son un mundo sí y sabemos que de ahí de ahí no salió mucho porque cuando tú llenas una comunidad de droga y de antivalores ya tú neutralizaste a todos esos posibles enemigos porque tú sabes que los jóvenes son naturaleza rebelde tienen unos ideales y tienen toda la energía del mundo ¿verdad? ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica dijo uno por ahí entonces ¿qué mejor manera de tú neutralizar a esos jóvenes que dándole para abajo a los que están haciendo mucha bulla y dándole romo y droga a los demás? mira un grupo de jóvenes en Brasil comunistas se encontraban al embajador gringo en Brasil ¿sabes qué pasó? al final se resolvió el intercambio pero a ese grupo de los años posteriores le dieron para abajo uno por uno porque los gringos no iban a quedarse como eso lo mismo pasó aquí claro que lo vendaron del hotel embajador secuestraron al general Crowley un general gringo tú secuestraron tú eres loco lo secuestraron en intercambio con unos presos políticos y tener salvo conducto hasta México la cosa es que a todos estos tipos que participaron en eso y a los que vincularon entre ellos a mí y a Bélgica no era para dejarlo vivo y tú sabes cómo fue lo que dieron con ellos ¿verdad? en todos donde se metieron por ejemplo hubo un grupo que se metió a Bélgica y hasta Bélgica le dieron sí pero el general Crowley ya luego de su liberación él logró llevar a a las autoridades al punto en donde los secuestraron porque el tipo por su entrenamiento aunque él estaba vendado todo el camino él iba escuchando y teniendo noción de donde giraban y con ese entrenamiento él logró llevar a obviamente una zona aproximada a donde él lo tenían secuestrado Otto Morales adiós Aminabel adiós Massimiliano Gómez Moreno adiós papá de Guido papá de Guido ese tipo le envenenaron la casa o sea que pasa eso es CIA por todos los lados lo mismo que pasó en Brasil pasó aquí de nuevo servilismo de Balaguer y que las CIA son unos desgraciados claro que sí las CIA son unos desgraciados sí lo más desgraciado es un gobierno bueno en el episodio que hice con Alex estábamos hablando de eso de que la CIA fue la que le dio para abajo a Kennedy yo no creo en teoría yo no soy fanático es que no hay ni siquiera una teoría son hechos es que ya y está claro que a Kennedy le dieron para abajo no y hay mucha teoría de quién fue pero luego de esa conversación yo yo me bueno Alex me regaló un libro me leí el libro me puse a ver documentales películas y está muy claro del papel que la CIA jugó de que Lee Harvey Oswald no fue más que un chivo expiatorio un chivo expiatorio una ficha que utilizaron fíjate que le dieron para abajo de una vez para que no pudieran ni hablar claro y de hecho footage del tiroteo y demás pues muestra que no fue un solo no pudo haber sido obra de una sola persona y de hecho los tiros vienen de lo que llaman el grassy knoll es decir la lomita esa de grama y la valla que estaba allá atrás pero bueno no nos vamos en Kennedy ahora si no nos vamos en Kennedy pero si las tías son unos unos tremendo para que tú veas empezamos por por Duarte por Duarte y ya estamos ya estamos hablando de los 12 años de Balaguer de los 12 años de Balaguer realmente ese periodo bueno todo ese proceso desde la lucha de la independencia hasta que llega Trujillo al poder fuera un año de suma de mucha inestabilidad y de tumbar gobierno aquí subía uno y lo tumbaban como que era como que nena o pasaba o antes que vinieran los gringos la primera vez en el 16 esos 16 años de 1900 a 1916 tuvimos sacos presidentes que duraban hasta 3 meses viejo la ley era que te tumben era una era de warlords era caudillismo a toda era el caudillo de turno el que quería ser presidente y tú era presidente solamente tumbando al presidente que elecciones del DH sumale a eso que entonces no estábamos pagando nuestras deudas y le íbamos al país como 5 veces estamos en las ruinas y bueno llegan los gringos a establecer su orden con el gran garrote realmente nosotros en paz y en democracia tenemos 40 años un poco más estamos al 24 Jawa 44 años tú estás contando a partir de qué gobierno 78 o sea tú no ni siquiera estás contando tú empecé a contar a partir del gobierno de Guzmán sí sin embargo hubo un temito también con Jorge Blanco que fue la poblada de abril del 84 que fue que después de Semana Santa después de Semana Santa se venía cocinando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el gobierno dominicano cumplir sus compromisos y eso implicaba quitar muchos subsidios que había que fue el resultado él hizo ese acuerdo hizo ese amarre en Semana Santa él hizo ese amarre en Semana Santa y como te lo explico la gente estaba tranquilo en Semana Santa teniendo en cuenta que la Semana Santa anterior él prohibió la tanga el uso de tanga de Semana Santa él él prohibió esa vaina como tú le haces a su pueblo en Semana Santa prohibición de la tanga que te maten se lo aguantaron a Jorge Blanco esa vaina no hay problema lo que no lo aguantaron fue cuando volvieron de Semana Santa en el 84 ellos volvieron ya tú sabes que en Semana Santa tú explotas tu cuarto cuando la gente fue a reabastecerse el lunes encontró todo por las nubes nadie no convocaron a nadie todo el mundo salió encojonado de su casa todo el mundo salió encojonado del supermercado todo el mundo salió encojonado de su trabajo a protestar por ese por ese desproporcionalidad de los precios ahí se da lo que es la poblada de Abril después del par de días de protestas José Francisco Peña Gómez va y se encuentra con Jorge Blanco y le dice se va a dejar quitar el gobierno compañero y desplegó al ejército dice mi papá que ese año fue la primera vez que él vio que mataron como mataban una persona él vio en carne propia como oficial del ejército le dio un solo tiro a uno y lo dejó tieso en la calle obviamente Jorge Blanco no repitió y que dio a su compañero a las elecciones del 86 pues acobó más luto Jorge Blanco prefirió dejar que ganara Balaguer a que ganara a Jacob más luta de quien era enemigo sin embargo Balaguer es que lo mete preso y se ve en ese discurso del 86 cuando Balaguer dice yo no tengo compromisos con nadie y otro que le dice que la peor de las lacras es la corrupción en ese tiempo la leyera tranquilo y después hablamos y le dijo a Vincho Castillo que armara el muñeco Vincho tráncalo y hay quienes dicen que fue desproporcional esa medida ¿tú qué piensas? es que fue un juicio político eso fue fue un muñeco armado para él pues lo quería sangre y Balaguer decidió puñar a Jorge Blanco mi tío Carlos en paz de cáncer era fotógrafo de prensa y él pudo captar a Jorge Blanco vestido de mujeres campanas iba por una embajada creo que era por la embajada de Venezuela de Sinasa hubo otra embajada no recuerdo ahora mismo tuve esa relación en todo tiempo nada más tenía que identificarse como mujer que maldita cura ha pasado ya tú sabes desde esa época está Bincho carpeteando no Bincho tiene rato carpeteando Bincho era trujillista y de hecho Bincho se metió yo no me gusta hablar mucho de Bincho porque muy amigo mío es Pellegrin Enrique Castillo hasta ahora el Bincho más joven hijo de Pellegrin Castillo por eso como que yo no suelo hablar mucho de Bincho más que me gusta hablar del Bincho original que fue que fue el que fundó el Bufete que se llama ese mismo nombre Pellegrin Castillo ahí se llama el Bufete de Abogado de los Bincho y que Pellegrin Castillo fue el Bincho original que fue el último remanente de la educación de Eugenio María de Hostos era muy hostosiano y antitrujillista su hijo bueno salió de Trujillista que de hecho Marino Benicio Castillo fue un hijo apóstomo él nació después de que su poca murió Pellegrin Castillo de Gran Monta muere en el exilio en Francia durante el Trujillismo si señor el tipo era tan hostosiano que a su primer hijo le puso Hostos Hostos Castillo también murió por el Trujillo asesinado si que raro que venir de una familia así con esa historia y terminar siendo que te digo inclinándote hacia el Trujillismo supervivencia también supervivencia también a mí eso mucho mucho abrazaron el Trujillismo por esa vaina no quiere terminar así y es entendible es entendible no quiere terminar así quien quiere terminar colgado quien quiere terminar fusilado nadie nadie sin embargo hay gente que por su principio mueren no no a todo el mundo yo puedo pedirle eso no no a todo el mundo Juan Pablo Duarte no a todo el mundo Juan Pablo Duarte si quiere entre Duarte tal vez ¿qué pensaba que pensaba Juan Pablo Duarte de esa persona incluso de muchos trinitarios aquí podemos decir que pensaba Duarte sobre ellos dice Duarte esa fracción o mejor dicho esa facción ha sido es y será siempre todo menos dominicana así se la ve nuestra historia representante de todo partido antinacional y enemigo nato por tanto de todas nuestras revoluciones y si no véanse los ministeriales en tiempo de bollero y luego rivieristas y aún no ha sido y ahí no ha sido el 27 de febrero cuando los vio proteccionistas franceses y más tarde anexionistas americanos y después anexionistas de pandores y hoy mismo ya pretenden ponerse el abrigo de la vindicta pública con otra nueva anexión mintiendo así a todas las naciones la fe política que no tienen y esto en nombre de la patria ellos no tienen ni merecen otra patria sino el fango de su miserable de su miserable adhesión eso pensaba Duarte de todos los compañeros del que vendieron la patria y él escribió eso ya en Venezuela me imagino si así que los padres de la patria jamás están juntos en el billete de CIE y tenemos un panteón nacional con Pedro Santana frente a Duarte ahí están los restos de ellos dos unos frente al otro en el panteón nacional y ahí está Santana enterrado con todos los tigres que fusilan la teoría dominicana es muy interesante muy interesante llena de ironía llena de grises llena de hombres comunes con errores que lucharon por su supervivencia por encima de los ideales ¿tú quieres terminar aquí? sí yo tú sabes que por mí yo sigo hablando contigo y es muy probable que sigamos hablando porque no queda un buen rato el cigarro pero desde el punto de vista de episodio creo que es bueno dejarlo aquí porque tenemos ya estamos por encima de las dos horas y temo temo que lleguemos a otro tema que nos lleve a la a superar las tres horas o sea que por hoy podemos dejarlo ahí pero tú sabes que este es un espacio en donde yo pretendo siempre que tú te dispuesto a tenerte recurrentemente y el próximo tema lo voy a sembrar hoy dale desde que tú dices que empezó la democracia aquí en en el 78 hemos tenido diferentes gobiernos bueno no la paz bueno no la democracia la paz sí es lo que llaman la cuarta república desde el 66 estamos en la cuarta república en la cuarta república hemos tenido diferentes partidos de gobierno pero todos son de una línea socialista se puede decir no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero está bien no hay ningún problema yo estoy dispuesto a tocar ese tema contigo en otra ocasión tú ves que va a salir algo de ahí va a salir algo de ahí vamos a tener una tertulia de dos horas más y yo invitaré a Fernando Abreu pero no nos va a dejar hablar ninguno de los dos y él no mira Fernando Fernando es un buen tipo y él es muy inteligente mira y estoy y estoy muy coincido con él en la mayoría de sus puntos pero no deja de ser cierto de que me lo imagino de que sentamos aquí con nosotros tres y no nos va a dejar hablar ninguno de los dos mira Fernando él tiene esa característica Fernando yo lo lo respeto no estoy de acuerdo con muchos de sus métodos y mucha diferencia de criterio en cuanto al liberalismo yo soy un liberal igual que él pero por lo menos él está poniendo la mesa el debate ideológico se fue la luz pero tenemos planta lo que te decía de Fernando es que yo genuinamente disfruto el contenido de Fernando y con gusto le abro el paso para que venga aquí de nuevo te hice la broma de que si él estuviera aquí no nos dejara hablar ninguno de los dos porque eso una cosa nos quita la otra él tiene esa particularidad a Fernando hay que darle las patillas como que mira espérate aquí vamos a hablar calmado fúmate un puro con nosotros bébete algo yo creo que él funciona en la tertulia él funciona mejor one on one no me lo imagino en una conversación grupal grupal a lo mejor que sea un debate tú sabes tú ahora tú ahora tú pero eso no es eso no es la tertulia agua gracias por venir bro gracias por invitarme en la tertulia dura tenemos el ritual del vino duro así es como cerramos para episodio y el vino duro de hoy es un vino de de arzuaga la planta un vino español tanta funda que le dimos a los españoles pues consumimos su vino que lo disfrute hermano yo sé que tú eres más de romillo pero cuando te tope con una fémina en en una cita romántica yo creo que el vino pega más tanto que habla de los españoles yo estudio en la Rioja ya ya estoy terminando pero la pasé muy bien viejo de verdad yo disfruto mucho estas conversaciones y más con cigarros hermanos tú sabes que me dieron me dieron funda en los comentarios le dieron fundadito porque el el primer episodio que hice en este espacio fumando fue con con Donito Bisono mucha gente en los comentarios que falta de respeto fumando en una entrevista ¿dónde está escrito? yo quiero saber ¿dónde está escrito que no se puede fumar cigarros en una entrevista? no y supongamos que que si tú me dijeras que soy un cigarrillo sería como que más pasable decir que mira que es si porque por lo menos el cigarrillo es un mal ejemplo ¿verdad? es mucho más nocivo un cigarro es estético es clásico y hay toda una cultura detrás de eso claro hay cultura dominicana y además si algo tiene idea pero este tipo de plataformas es que yo hago lo que me dé mi gana entonces el que no le guste ver dos gente disfrutando un cigarro y hablando lo que tiene que cambiar el canal que ofertas si hay pero nada agua gracias por venir Broky hasta la próxima y gracias a ustedes por acompañarnos y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina